René Descartes. Tratado del hombre. La máquina que constituye el cuerpo. Estos hombres estarán compuestos, igual que nosotros, por un alma y un cuerpo. Y es necesario que os describa, en primer lugar, el cuerpo por una parte y, después, el alma por otra y separadamente, y que os muestre, finalmente, cómo esas dos naturalezas deben ser juntadas y unidas para componer hombres que se asemejen a nosotros. Voy a suponer que el cuerpo no es más que una estatua o máquina de tierra que Dios, adrede, forma para hacerla lo más semejante posible a nosotros, de tal manera que no sólo le dé exteriormente el color y la forma de todos nuestros miembros, sino también que introduzca en su interior todas las piezas necesarias para que ande, coma, respire y, finalmente, imite todas aquellas de nuestras funciones que se pueden imaginar procedentes de la materia y que sólo dependen de la disposición de los órganos. Vemos relojes, fuentes artificiales, molinos y otras máquinas semejantes que, aunque hayan sido hechas sólo por los hombres, no dejan de tener la capacidad de moverse por sí mismas de muchas y distintas maneras y me parece que, por mucho que me pudiera imaginar todo tipo de movimientos en esa máquina que supongo hecha por las manos de Dios, por muchos artificios que le atribuyera, siempre os cabría pensar que puede haber en ella todavía más. Ahora bien, no me detendré en describiros los huesos, los nervios, los músculos, las venas, las arterias, el estómago, el hígado, el páncreas, el corazón, el cerebro, ni todas las otras piezas de las que debe estar compuesta, pues las supongo del todo semejantes a las partes de nuestro cuerpo que tienen los mismos nombres y que os puede enseñar cualquier sabio anatomista, por lo menos las que son lo bastante grandes como para ser vistas, si no las conocéis ya suficientemente por vosotros mismos. Y por lo que atañe a las que son invisibles debido a su pequeñez, os ayudaré a que las conozcáis más fácil y claramente hablándoos de los movimientos que dependen de ellas, aunque aquí sólo es necesario que explique por orden esos movimientos y que os diga, también por orden, cuáles de nuestras funciones son las que tales movimientos representan. En primer lugar, los alimentos se digieren en el estómago de esta máquina gracias a la fuerza de ciertos líquidos que, deslizándose por entre sus partes, los separan, los agitan y los calientan, tal como el agua común resquebraja la cal viva y el agua fuerte ataca los metales. Y, además, esos licores, que son aportados desde el corazón muy rápidamente a través de las arterias, tal como os diré seguidamente, no pueden dejar de estar muy calientes. Y es más, los alimentos son generalmente de una composición tal que podrían corromperse y calentarse por sí mismos, tal como se fermenta el heno nuevo en la granja cuando se guarda antes de que esté seco. Y sabed que la agitación que reciben las pequeñas partículas de alimento al calentarse, junto con la agitación del estómago y de los intestinos que las contienen y la disposición de las pequeñas fibras que componen los intestinos, hace que, a medida que son digeridas, bajen poco a poco hacia el conducto por donde deben salir las más gruesas de entre ellas y que, en cambio, las más pequeñas y las más agitadas encuentren aquí y allá una infinidad de agujeritos a través de los cuales se deslizan. Por las ramificaciones de una vena grande que las lleva hacia el hígado o por las de otras que las llevan a otros lugares, sin que nada más que la pequeñez de aquellos agujeros las separe de las partículas más grandes, tal como, cuando se remueve harina en un cedazo, la más pura pasa y sólo la pequeñez de los agujeros por donde pasa impide que el salvado la siga. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces. Esas sutiles partículas de alimento, al no ser todas iguales y al estar aún mal mezcladas, componen un licor que permanecería turbio y blanquecino, si no fuera porque una parte se mezcla al instante con la masa de sangre contenida en las ramificaciones de la vena llamada porta, que recibe ese licor de los intestinos, en todas las de la vena llamada cava, que lo conduce hacia el corazón, y en el hígado, como si se tratara de un único vaso sanguíneo. Incluso hay que destacar aquí que los poros del hígado están dispuestos de tal modo que, cuando ese licor entra dentro, adquiere la sutileza, la elaboración, el color y la forma de la sangre, tal como el zumo de la uva negra, zumo blanco, se convierte en vino clarete cuando se deja fermentar sobre el escobajo. Ahora bien, esa sangre, de esta manera contenida en las venas, tiene un único paso evidente por dónde poder salir, a saber, el que la conduce al ventrículo derecho del corazón. Y debéis saber que la carne del corazón contiene en sus poros uno de esos fuegos sin luz de los que os he hablado anteriormente. 5 Que la hace tan cálida y ardiente que, a medida que entra sangre en alguno de sus dos ventrículos, la sangre se hincha inmediatamente y se dilata, tal como vosotros mismos podréis comprobar que hace la sangre o la leche de algún animal, cualquiera que sea, si la vertéis gota a gota en un vaso que esté bien caliente. Y el fuego que hay en el corazón de la máquina que os describo no tiene otra función que dilatar, calentar y sutilizar la sangre que va goteando continuamente, por un tubo de la vena cava, en el ventrículo del lado derecho, desde donde es exhalada hacia el pulmón, y de la vena del pulmón, que los anatomistas han llamado arteria venosa, hacia el otro ventrículo del corazón desde donde se distribuye por todo el cuerpo. La carne del pulmón es tan poco abundante y tan ácida y está siempre tan fresca por el aire de la respiración que, a medida que los vapores de la sangre que salen del ventrículo derecho del corazón entran en ella por la arteria que los anatomistas han llamado vena arteria barra, esos vapores se espesan y se convierten en sangre de nuevo, después, desde ahí, van goteando en el ventrículo izquierdo del corazón, donde, si entraran sin haber sido así de nuevo condensados, no serían suficiente alimento. Para el fuego que allí se encuentra. Y vemos de este modo que la respiración, que en esa máquina sólo sirve para condensar los vapores, no es menos necesaria para el mantenimiento de ese fuego que la que en nosotros sustenta nuestra vida, por lo menos en los que somos hombres ya formados, pues, por lo que respecta a los niños que, estando aún en el vientre de sus madres, no pueden atraer hacia sí aire fresco ninguno al respirar, tienen dos conductos que suplen tal defecto, uno por donde la sangre de la vena cava pasa a la vena llamada arteria y otro por donde los vapores o la sangre rarificada de la arteria llamada vena son exhalados y van a parar a la gran arteria, y, por lo que respecta a los animales que no tienen nada de pulmón, tienen un único ventrículo en su corazón, o, en el caso de que éste tenga varios ventrículos, están todos seguidos, uno junto a otro. El pulso, o latido de las arterias, depende de las once pequeñas pieles que, como otras tantas válvulas, abren y cierran las entradas de los cuatro vasos que miran hacia los dos ventrículos del corazón, pues en el momento en que uno de esos latidos cesa y otro está a punto de iniciarse, las que, de entre esas válvulas, están en las entradas de las dos arterias se encuentran rigurosamente cerradas y las que están en las entradas de las dos venas se encuentran abiertas, de tal modo que no pueden dejar de caer, al instante, dos gotas de sangre por esas dos venas, una en cada ventrículo del corazón. Después, esas gotas de sangre, al rarificarse y extenderse de repente por un espacio mucho más grande que aquel que ocupaban previamente, empujan y cierran esas válvulas que están en las entradas de las dos venas, impidiendo, por ese medio, que baje más sangre hacia el corazón, y empujan y abren las válvulas de las arterias, por donde entran inmediatamente y con fuerza, haciendo que se inflen el corazón y todas las arterias del cuerpo al mismo tiempo. Pero un instante después, esa sangre rarificada se condensa de nuevo o penetra en las otras partes, y, así, el corazón y las arterias se desinflan, las válvulas que están en las dos entradas de las arterias se vuelven a cerrar y las que están en las entradas de las dos venas se vuelven a abrir y dejan paso a otras dos gotas de sangre que hacen, de nuevo, que se inflen el corazón y las arterias, del mismo modo que las anteriores. Conocida así la causa del pulso, es fácil comprender que no es tanto la sangre contenida por las venas de esa máquina, sangre que acaba de llegar de su hígado, como la sangre que está en sus arterias, y que ya ha sido destilada en su corazón, la que puede prenderse a las otras partes de la máquina y servir para reparar lo que la agitación continua de las propias partes y las diversas acciones de los otros cuerpos que las rodean desprenden y desgarran, pues la sangre que está en las venas de la máquina discurre siempre poco a poco desde los extremos de las venas hacia el corazón, y la disposición de ciertas válvulas, que los anatomistas han observado en varios puntos a lo largo de nuestras venas, debe ser suficiente para persuadiros de que la sangre llega en nosotros de una manera totalmente análoga, pero, contrariamente, la sangre que está en las arterias de la máquina es empujada fuera del corazón con fuerza y en varias pequeñas sacudidas hacia los extremos de las arterias. Para que así pueda alcanzar fácilmente todos los miembros de la máquina, unirse a ellos y, de este modo, nutridos o incluso hacerlos crecer, si la máquina representa el cuerpo de un hombre que esté en disposición de ello. ¿Por qué, en el momento en que las arterias se inflan, las pequeñas partículas de la sangre que contienen van a chocar aquí y allá con las raíces de ciertos hilitos que, surgiendo de los extremos de las pequeñas ramas de esas arterias, componen, uniéndose o entrelazándose de diversas maneras, los huesos, la carne, las pieles, los nervios, el cerebro y el resto de los miembros sólidos, y, así, las partículas de la sangre tienen fuerza para empujar los hilitos un poco hacia delante y para colocarse. Donde éstos estaban, después, en el momento en que las arterias se desinflan, cada una de las partículas de la sangre se inmoviliza y, por ese mismo hecho, queda junto a las panículas que toca y unida a ellas, según lo dicho anteriormente. Ahora bien, si lo que representa nuestra máquina es el cuerpo de un niño, su materia será tan tierna y sus poros tan fácilmente ensanchables que las partículas de la sangre que entrarán, de acuerdo con lo expuesto, en la composición de los miembros sólidos serán, por lo general, un poco más grandes que aquellas en cuyo lugar se introducirán, o incluso ocurrirá que dos o tres partículas sucedan juntas a una sola, lo que será causa del crecimiento de la máquina. Pero, sin embargo, la materia de sus miembros se irá endureciendo poco a poco, de tal suerte que, al cabo de unos años, sus poros ya no se podrán ensanchar tanto y así, al dejar de crecer, la máquina representará el cuerpo de un hombre de mayor edad. Por lo demás, son muy pocas las partículas de la sangre que pueden unirse cada vez a los miembros sólidos de la forma que acabo de explicar, la mayor parte vuelve a las venas a través de los extremos de las arterias, que se encuentran en muchos lugares unidos a los de las venas. Y, desde las venas, quizá también pasen algunas partículas de la sangre al alimento de algunos miembros, pero la mayor parte vuelve al corazón, y después, desde ahí, va de nuevo a las arterias, de suerte que el movimiento de la sangre en el cuerpo no es sino una circulación perpetua. Además, algunas de las partículas de la sangre van a parar al bazo y otras a la vesícula biliar, y tanto del bazo y de la hiel como directamente de las arterias, hay partículas que vuelven al estómago y a los intestinos, donde actúan como agua fuerte para ayudar a la digestión de los alimentos y, ya que son aportadas desde el corazón casi en un momento por las arterias, no dejan nunca de estar bien calientes, lo cual hace que sus vapores puedan subir fácilmente por el esófago hasta la boca y componer en ella la saliva. Hay también partículas de sangre a las que se da salida en forma de orina a través de la carne de los riñones o en forma de sudor y otros excrementos a través de toda la piel. Y en todos estos lugares, es sólo la situación, la forma o la pequeñez de los poros por donde pasan tales partículas lo que hace que pasen unas antes que otras y que el resto de la sangre no las pueda seguir, así como diversas cribas, horadadas a varios tamaños, sirven para separar los diversos tipos de grano entre sí. Pero lo que aquí hay que destacar principalmente es que todas aquellas partículas de sangre que resultan ser las más vivas, las más fuertes y las más sutiles van a parar a las concavidades del cerebro, y eso porque las arterias que allí conducen son las que más en línea recta proceden del corazón y, como vosotros bien sabéis, todos los cuerpos que se mueven tienden en la medida de lo posible a prolongar su movimiento en línea recta. B, por ejemplo, el corazón A y pensad que, en el momento en que la sangre se ir con fuerza de A y por la abertura B, todas y cada una de sus partículas tienden a C, donde están las concavidades del cerebro, pero, al no ser el acceso suficientemente grande para llevarlas a todas, las más débiles son desviadas por las más fuertes, que, gracias a ello, son las únicas que van a parar allí. De paso, podéis observar también que, después de las partículas de la sangre que entran en el cerebro, no hay ninguna más fuerte ni más viva que las que van a parar a los vasos destinados a la generación. Pues, por ejemplo, si las que tienen fuerza para llegar hasta D, no pueden seguir siquiera hasta C porque no hay bastante sitio para todas, vuelven más bien hacia E, mejor que hacia F o hacia G, porque el paso hacia E es más recto. Y a continuación quizás os podría mostrar cómo, del humor que se va reuniendo hacia E, se puede formar otra máquina, en todo parecida a esta, pero no quiero profundizar en este asunto. Por lo que respecta a las partículas de la sangre que penetran hasta el cerebro, no es que éstas sirvan exclusivamente para alimentar y conservar su sustancia, sino esencialmente también para producir en él un determinado hálito muy sutil o, más bien, una llama muy viva y muy pura que llamamos espíritus animales. Pues hay que saber que las arterias que aportan la sangre desde el corazón, después de haberse dividido en una infinidad de pequeñas ramas y de haber conformado esos pequeños tejidos que se extienden como un tapiz en el fondo de las concavidades del cerebro, se reúnen alrededor de una determinada pequeña glándula, situada más o menos en medio de la sustancia de ese cerebro, justo a la entrada de sus concavidades, y tienen las arterias en este lugar un gran número de pequeños agujeros por donde. Las más sutiles partículas de la sangre que contienen pueden discurrir hacia esa glándula, pero son tan estrechos que no dejan paso alguno a las partículas más gruesas. Hay que saber también que tales arterias no se paran ahí, sino que, reunidas varias en una, suben en línea recta y van a parar a ese gran vaso que es como un euripo, gracias al cual la superficie exterior del cerebro se mantiene regada. Y además hay que poner de relieve que las partículas más gruesas de la sangre pueden perder gran parte de su agitación en las sinuosidades de los pequeños tejidos por donde pasan, sobre todo porque tienen fuerza para empujar a las más pequeñas que están entre ellas y así transferirles esa agitación, pero las más pequeñas no pueden perder la suya de la misma forma, sobre todo porque incluso se ha visto aumentada por la que les han transferido las partículas más grandes y porque no hay otros cuerpos alrededor de ellas a las que se la puedan transferir tan fácilmente. A partir de ahí es fácil darse cuenta de que, cuando las más grandes suben directamente hacia la superficie externa del cerebro, donde sirven de alimento para su sustancia, son la causa de que las más pequeñas y las más agitadas se desvíen y entren todas en esa glándula, que debe ser imaginada como un manantial muy abundante, desde donde fluyen al mismo tiempo hacia todas partes por las concavidades del cerebro. Y así, sin otra preparación ni cambio más que el de ser separadas de las más grandes y el que retengan aún la extrema velocidad que el calor del corazón les ha dado, dejan de tener la forma de la sangre y se llaman espíritus animales. ¿Cómo se mueve la máquina? Por otra parte, a medida que estos espíritus entran así en las concavidades del cerebro, pasan de ahí a los poros de su sustancia y de esos poros a los nervios, donde, según si entran, o intentan entrar, más o menos en unos o en otros, tienen la capacidad de cambiar la configuración de los músculos en los que esos nervios están insertos y, por ese medio, hacer que se muevan todos los miembros, tal como, en las cuevas y en las fuentes que hay en los jardines de nuestros reyes, vemos que esa misma fuerza que empuja el agua al salir de su manantial basta para poner en movimiento varias máquinas e incluso para hacerlas sonar como ciertos instrumentos o pronunciar algunas palabras, según la diversa disposición de los tubos que conducen el agua. Y verdaderamente muy bien se pueden comparar los nervios de la máquina que os describo con los tubos de las máquinas de esas fuentes, sus músculos y sus tendones, con los otros diversos ingenios y resortes que sirven para moverlas, sus espíritus animales, con el agua que las remueve, cuyo corazón es el manantial y las concavidades del cerebro las aberturas de los caños. Además, la respiración y otras acciones que le resultan a la máquina naturales y corrientes, y que dependen del curso de los espíritus, son como los movimientos de un reloj o de un molino, que la corriente del agua puede hacer continuos. Los objetos externos que con su sola presencia actúan sobre los órganos de los sentidos de la máquina y que, por ese medio, la impulsan a moverse de varias y distintas formas, según la disposición de las partes de su cerebro, son como los extraños que, al entrar en algunas de las cuevas de esas fuentes, ocasionan ellos mismos, sin pensarlo, los movimientos que tienen lugar en su presencia, pues esos visitantes no pueden entrar en las cuevas sin pisar ciertas baldosas dispuestas de tal manera. Que, por ejemplo, si se acercan a una diana que se está bañando harán que se esconda entre los juncos, y, si pasan más allá para perseguirla, harán que vaya hacia ellos un Neptuno que los amenazará con su tridente, o, si van hacia algún otro lado, harán que salga un monstruo marino que les vomitará agua en la cara, u otras cosas parecidas según el capricho de los ingenieros que las han construido. Y, finalmente, cuando el alma razonable se halle en esta máquina tendrá su sede principal en el cerebro y allí desempeñará la misma función que el fontanero que tiene que estar en los respiraderos a donde van a parar todos los tubos de esas máquinas, cuando quiere estimular o impedir o cambiar de alguna manera sus movimientos. Pero, a fin de que comprendáis todo esto de una manera clara, quiero hablaros, en primer lugar, de la estructura de los nervios y de los músculos y mostraros de qué modo, sólo por el hecho de que los espíritus que hay en el cerebro se presenten para entrar en ciertos nervios, tienen la capacidad de mover al instante algún miembro. Luego, una vez que haya dicho unas palabras acerca de la respiración y de otros movimientos, sencillos y corrientes, diré de qué modo los objetos externos actúan sobre los órganos de los sentidos. Y, después de eso, explicaré minuciosamente todo lo que tiene lugar en las concavidades y en los poros del cerebro, cómo los espíritus animales inician ahí su recorrido, y cuáles de nuestras funciones puede imitar esta máquina gracias a la intervención de tales espíritus. Pues, si empezara por el cerebro y no hiciera más que seguir por orden el curso de los espíritus, tal como he seguido el de la sangre, me parece que mi discurso no podría en absoluto ser tan claro. Así pues, observad aquí, por ejemplo, el nervio a cuya piel exterior es una especie de gran tubo que contiene otros varios tubitos menores, B, E, K, 1, etc., compuestos por una piel interior más fina, y estas dos pieles están continuas a las dos pieles K, L, que envuelven el cerebro M, N, o observad también que en cada uno de esos tubitos hay una especie de médula, compuesta por varias fibras muy finas que proceden de la propia sustancia del cerebro N y cuyos extremos acaban, por un lado, en la superficie interior de la sustancia del cerebro que mira hacia las concavidades, y, por el otro, en las pieles y las carnes contra las que termina el tubito que contiene tales fibras. Pero, ya que esa médula no es útil para el movimiento de los miembros, me basta, por ahora, con que sepáis que no colma por completo los pequeños tubos que la contienen de modo que los espíritus animales no encuentren ahí aún suficiente espacio como para fluir fácilmente desde el cerebro a los músculos a donde van a parar esos pequeños tubos, que ahí deben ser contados por otros tantos pequeños nervios. Después de esto, observad cómo el tubo, o pequeño nervio B, F, va a parar al músculo D, que, supongo, es uno de los que mueven el ojo, y como, ya en el músculo, se divide en varias ramas compuestas por una piel laxa que puede extenderse, o ensancharse y encogerse, según la cantidad de espíritus animales que entre nos salgan, y cuyas ramificaciones o hebras están dispuestas de tal modo que, cuando los espíritus animales entran en ellas, hacen que todo el cuerpo del músculo se infle y se contraiga y así tire del ojo al que está ligado, y como, al contrario, cuando los espíritus animales vuelven a salir, ese músculo se desinfla y se alarga. Además, observad que, aparte del tubo B, F, hay otro más, a saber, F, por donde los espíritus animales pueden entrar en el músculo D, y otro, a saber, DG, por donde pueden salir. Y que, del mismo modo, el músculo E, que, supongo, sirve para mover el ojo de forma contraria al precedente, recibe los espíritus animales del cerebro por el tubo CG, y del músculo D por DG, y los vuelve a enviar hacia D por F y pensad que, aunque no haya ningún paso evidente a través del cual los espíritus contenidos en los dos músculos de Y puedan salir, si no es para entrar del uno al otro, sin embargo, dado que sus partículas son muy pequeñas y, es más, se sutilizan sin cesar debido a la fuerza de su agitación, siempre se escapan algunas a través de las pieles y de las carnes de esos músculos, pero igualmente, en compensación, vuelven también otras por los dos tubos BF y CG. Finalmente, observad, que entre los dos tubos BF, F hay una pielecita GIFO, que separa esos dos tubos y que les sirve de puerta, poseedora de dos repliegues, EI, dispuestos de tal modo que, cuando los espíritus animales que tienden a bajar de B hacia H tienen más fuerza que los que tienden a subir de E hacia I, bajan y abren esa piel dando así la posibilidad a los que están en el músculo E de fluir rápidamente con ellos hacia D pero cuando los que tienden a subir de E hacia I son más fuertes o tan solo igual de fuertes que los otros alzan y cierran esa piel H F y así se impiden a sí mismos salir fuera del músculo E, pero, en el caso de que ni unos ni otros tengan fuerza suficiente para empujarla, la puerta permanece entreabierta naturalmente. Y, por último, si alguna vez los espíritus contenidos en el músculo D tienden a salir de él por F, o DFB, el repliegue H puede extenderse y obstruirles el paso. Y, del mismo modo, entre los dos tubos CG y DG, hay una pielecita o válvula G, similar a la precedente, que permanece entreabierta naturalmente, y que puede ser cerrada por los espíritus que vienen del tubo DG, y abierta por los que vienen del CG. Y como consecuencia de ello es fácil comprender que, si los espíritus animales que hay en el cerebro no tienen ninguna tendencia, o casi ninguna, a fluir por los tubos BFYCG, las dos pielecitas o válvulas F y G permanecen entreabiertas y que, de este modo, los dos músculos D están laxos e inactivos, tanto más cuanto que los espíritus animales que contienen pasan sin obstáculos del uno al otro discurriendo de E a través de F hacia D, recíprocamente, de D a través de G hacia E. Pero si los espíritus que hay en el cerebro tienden a entrar con cierta fuerza en los dos tubos BF y CG, siendo ésta de igual intensidad por ambos lados, cierran inmediatamente los dos paso GIF e inflan los dos músculos de E cuanto pueden, obligándoles de este modo a inmovilizar el ojo y a mantenerlo fijo en la misma posición en que lo encuentran. Después, si esos espíritus que vienen del cerebro tienden a fluir con más fuerza por BF que por CG, cierran la pielecita y abren J, en mayor o menor medida según actúen con más o menos fuerza. Gracias a ello, los espíritus contenidos en el músculo E van a parar al músculo D por el canal F con mayor o menor velocidad según esté más o menos abierta la válvula barra. De este modo, el músculo D, de donde esos espíritus no pueden salir, se contrae, y E se alarga y así el ojo queda vuelto hacia D como, al contrario, si los espíritus que hay en el cerebro tienden a fluir con más fuerza por CG que por BF, cierran la pielecita y abren, de suerte que los espíritus del músculo D vuelven inmediatamente por el canal de eje al músculo E que, por ese medio, se contrae y retira el ojo hacia su lado. Pues bien sabéis vosotros que esos espíritus, al ser una especie de viento o de llama muy sutil, no pueden dejar de fluir muy rápido de un músculo a otro, tan pronto como encuentran algún paso, aunque no haya ninguna otra energía que los empuje más que la inclinación que los lleva a continuar sus propios movimientos, siguiendo las leyes de la naturaleza. Y sabéis, además de esto, que, aunque son muy móviles y sutiles, no por ello dejan de ser capaces de inflar y enderezar los músculos en que están encerrados, tal como el aire que hay en el globo lo endurece y tensa las pieles que lo contienen. Además, os es fácil aplicar lo que acabo de decir del nervio hay de los músculos de E a todos los demás músculos y nervios, y, de este modo, comprender cómo la máquina de la que os hablo puede ser movida de la misma manera que nuestros cuerpos, por la sola fuerza de los espíritus animales que fluyen del cerebro a los nervios. Pues, para cada movimiento, y para su contrario, podéis imaginar dos pequeños nervios o tubitos como son BF y CG, otros dos como DG y F y dos válvulas como son H barra Z y G. Y con respecto a la manera en que esos tubos están insertos en los músculos, aunque haya mil tipos de maneras, no es, sin embargo, difícil hacerse una idea de cuáles son, sabiendo lo que la anatomía os puede enseñar de la configuración exterior y del uso de cada músculo. Pues sabiendo, por ejemplo, que los párpados son movidos por dos músculos, de los cuales uno, a saber, T, no sirve más que para abrir el párpado de arriba y el otro, a saber, V, sirve, alternativamente, para abrir y cerrar los dos, es fácil pensar que reciben los espíritus por dos tubitos, como son PR y QS, y que uno de esos tubos, PR, va a parar a los dos músculos y el otro, QS, solo a uno de los dos. Y, finalmente, que las ramas R y S, pese a estar insertas casi de la misma manera en el músculo V, tienen, no obstante, dos efectos completamente contrarios a causa de la distinta disposición de sus ramificaciones o de sus hebras, lo cual basta para haceros comprender el funcionamiento de las otras. E incluso no es difícil hacerse una idea acerca de que los espíritus animales pueden ocasionar algunos movimientos en todos los miembros en que terminan nervios, aunque hay varios miembros en los que los anatomistas no han observado ningún nervio visible, como en la pupila del ojo, en el corazón, en el hígado, en la vesícula biliar, en el bazo y en otros semejantes. Ahora, para entender en particular cómo respira esta máquina, pensad que el músculo D es uno de los que sirven para alzar su pecho o bajar su diafragma y que el músculo E es su contrario, y que los espíritus animales que están en la concavidad de su cerebro señalada con una M, fluyendo por el poro o pequeño canal N, que permanece naturalmente siempre abierto, van a parar primero al tubo BF, donde, bajando la pequeña piel F, hacen que los espíritus del músculo E vayan a inflar el músculo D. Pensad después de eso que hay ciertas pieles alrededor de ese músculo D que lo presionan más y más a medida que se infla y que están dispuestas de tal manera que, antes de que todos los espíritus del músculo E hayan pasado hacia D, detienen su curso y los hacen refluir, por así decirlo, por el tubo BF, de suerte que los del canal N se desvían, gracias a lo cual, al ir a parar al tubo CG, que abren al mismo tiempo, hacen que se infle el músculo E y que se desinfle el músculo D, y en esa acción. Perseveran tanto tiempo como dure el ímpetu con el que tienden a salir los espíritus contenidos en el músculo D, presionados por las pieles que los rodean. Después, cuando ese ímpetu no tiene ya fuerza, los espíritus vuelven por sí mismos a discurrir por el tubo BF, y así no dejan de hacer que se inflen y desinflen alternativamente esos dos músculos. Eso es lo que debéis conjeturar también de los otros músculos que sirven para el mismo efecto y debéis pensar que están todos ellos dispuestos de tal manera que, cuando los que se inflan son los semejantes a D, el espacio en el que están contenidos los pulmones se ensancha, causa de que el aire entre en ellos, del mismo modo que cuando abrimos un fuelle, y que, cuando los que se inflan son los contrarios a aquellos, ese espacio se estrecha, causa de que el aire vuelva a salir. Para entender también cómo esta máquina traga los alimentos que se hallan en el fondo de su boca, pensad que el músculo D es uno de los que alzan la raíz de su lengua y mantienen abierto el acceso por donde el aire que la máquina respira debe entrar en su pulmón, y pensad que el músculo es su contrario, el cual sirve para cerrar ese acceso y, por el mismo medio, para abrir aquel por donde los alimentos que están en la boca de la máquina deben bajar a su estómago, o bien para levantar la punta de su lengua que los empuja al estómago, y pensad que los espíritus animales que proceden de la concavidad M de su cerebro y pasan por el poro o pequeño canal N, que permanece naturalmente siempre abierto, van a parar directamente al tubo BF, gracias a lo cual hacen que se infle el músculo D, y pensad, finalmente, que ese músculo permanece así siempre inflado mientras no se halle alimento alguno que lo pueda presionar en el fondo de la boca, pero que está dispuesto de tal manera que, cuando hay algún alimento en ese lugar, los espíritus que contiene refluyen enseguida por el tubo BF y hacen que los que vienen por el canal N entren por el tubo CG en el músculo E, a donde van a parar también los del músculo D, y así la garganta se abre y los alimentos bajan al estómago, inmediatamente después, los espíritus del canal N recuperan su curso por BF, como antes. Siguiendo este ejemplo, podéis comprender también cómo esa máquina es capaz de estornudar, bostezar, toser y hacer los movimientos necesarios para expulsar otros diversos excrementos. Para entender, después de eso, cómo los objetos externos que afectan a los órganos de sus sentidos pueden incitarla a mover de otras mil maneras sus miembros, hay que pensar que las pequeñas fibras, que ya os he dicho hace poco que proceden de lo más interno de su cerebro y que componen la médula de sus nervios, están dispuestas de tal manera, en todas aquellas partes suyas que sirven de órgano para algún sentido, que pueden ser movidas muy fácilmente por los objetos deseos sentidos y que, cuando son movidas, aunque sea de forma suave, tiran en el mismo momento de las partes del cerebro de donde proceden y abren, por el mismo medio, las entradas de ciertos poros que están en la superficie interior de ese cerebro, por donde los espíritus animales contenidos en sus concavidades inician enseguida su recorrido y van a parar, a través de ellos, a los nervios y a los músculos, los cuales, en esta máquina, sirven para hacer movimientos del todo parecidos a aquellos a los que nosotros somos naturalmente incitados cuando nuestros sentidos son afectados del mismo modo. Como, por ejemplo, si el fuego A se encuentra cercano al pie B, las partículas de ese fuego, que se mueven, como sabéis, muy rápido, tienen la capacidad de mover consigo la parte de la el de ese pie que están tocando, y, tirando por ese medio de la fibra CE, que vosotros veis ligada al pie, abren en el mismo momento la entrada del poro D, junto al que acaba esa pequeña fibra, tal como, al tirar de uno de los cabos de una cuerda, se hace sonar al mismo tiempo la campanilla que está colgada del otro cabo. Por otra parte, al estar así abierta la entrada del poro o pequeño conducto T, los espíritus animales de la concavidad F entran dentro de él y son llevados por él, en parte, hacia los músculos que sirven para retirar ese pie del fuego, en parte, hacia los que sirven para volver los ojos y la cabeza para mirarlo y, en parte, hacia los que sirven para adelantar las manos y doblar todo el cuerpo para defenderlo. Pero también pueden ser llevados por ese mismo conducto de otros varios músculos. Y antes de que me detenga a explicaros con más exactitud de qué manera los espíritus animales siguen su recorrido por los poros del cerebro y cómo están dispuestos tales poros, quiero hablaros aquí, en particular, de todos los sentidos tal como se hallan en esa máquina y deciros cómo se corresponden a los nuestros. Los sentidos externos en esta máquina y cómo se corresponden a los nuestros. Sabed, pues, en primer lugar, que hay un gran número de fibras semejantes a CE que empiezan a separarse unas de otras desde la superficie interior del cerebro de la máquina, donde toman su origen, y que, yendo desde ahí a espacirse por el resto de su cuerpo, actúan como órgano para el sentido del tacto. Pues aunque por lo común no son tales fibras las inmediatamente tocadas por los objetos externos, sino las pieles que las rodean, no parece, sin embargo, más acertado pensar que las pieles son los órganos del sentido que pensar, cuando se manosea con guantes un cuerpo, que son los guantes los que sirven para sentirlo. Y tened muy en cuenta que, aunque las fibras de las que os hablo sean muy finas, no dejan de pasar con toda seguridad desde el cerebro hasta los miembros que están más alejados de él, sin que haya nada entre dos fibras que las interrumpa o que impida su acción presionándolas, por mucho que estos miembros se doblen mientras tanto de mil formas distintas, sobre todo porque están encerradas en los mismos pequeños tubos que llevan los espíritus animales a los músculos y porque tales espíritus, al inflar siempre un poco esos tubos, impiden que estén presionadas, e incluso porque los espíritus hacen que las fibras se tensen tanto como puedan al extenderse desde el cerebro de donde proceden hacia los lugares en donde terminan. Por otra parte os diré que, cuando Dios una un alma racional a esta máquina, tal como pretendo deciros más adelante, le dará su sede principal en el cerebro y la hará de una naturaleza tal que, según las distintas maneras en que, por mediación de los nervios, estén abiertas las entradas de los poros que están en la superficie interior de este cerebro, tendrá la máquina sensaciones distintas. Como, en primer lugar, si de las fibras que componen la médula de los nervios se tira con tanta fuerza que se rompen y se separan de la parte a la que estaban unidas, de suerte que la estructura de la máquina, como consecuencia de ello, resulte de algún modo dañada, el movimiento que las fibras produzcan en el cerebro permitirá al alma, a la cual interesa mantener íntegro su lugar de asentamiento, sentir el dolor. Y si se tira de ellas con una fuerza casi tan grande como la precedente sin que, a pesar de ello, se rompan ni se separen de ningún modo de las partes a las que están ligadas, producirán un movimiento en el cerebro que, dando prueba de la buena constitución de los otros miembros, permitirá al alma sentir cierta voluptuosidad corporal que llamamos cosquilleo y que, como veis, aun siendo su causa muy cercana a la del dolor, es totalmente contraria en su efecto. Y si se tira de varias de esas fibras a la vez y con la misma fuerza harán sentir al alma que la superficie del cuerpo que toca el miembro donde terminan es lisa, y le harán sentir que es desigual rugosa si se tira de ellas con distinta fuerza. Si solo son sacudidas un poco y separadamente una fibra de otra, tal como son sacudidas continuamente por el calor que el corazón comunica a los otros miembros, el alma no tendrá ninguna sensación, como tampoco de resultas de todas las demás acciones que son habituales, pero si ese movimiento es aumentado o disminuido en ellas por alguna causa extraordinaria, su aumento hará que el alma tenga sensación de calor y su disminución sensación de frío. Y, finalmente, según las otras distintas maneras en que sean movidas, le harán sentir todas las otras cualidades que pertenecen al tacto en general, como la humedad, la sequedad, la pesadez y similares. Pero fijémonos en un hecho, que aunque las fibras sean muy finas y muy fáciles de mover, sin embargo no lo son lo suficiente como para llevar al cerebro las más pequeñas acciones existentes en la naturaleza, al contrario, las acciones menores que las fibras pueden llevar al cerebro corresponden a las partículas más gruesas de los cuerpos terrestres. E incluso puede ocurrir que las partículas de alguno de esos cuerpos, aunque bastante gruesas, se deslicen tocando las pequeñas fibras con tanta suavidad que las presionarán o las cortarán por completo sin que su acción llegue hasta el cerebro, de igual modo que ciertas drogas tienen la capacidad de adormecer o incluso corromper aquellos de nuestros miembros sobre los que son aplicadas, sin que nos demos cuenta de ello. Pero las pequeñas fibras que componen la médula de los nervios de la lengua, y que sirven de órgano para el gusto en esta máquina, pueden ser movidas por acciones menores que las que no sirven más que para el tacto en general, tanto porque son un poco más finas como también porque las pieles que las cubren son más tiernas. Pensad, por ejemplo, que pueden ser movidas de cuatro maneras distintas, por las partículas de las sales, de las aguas agrias, de las aguas comunes y de los aguardientes, cuyo tamaño y configuración os he explicado anteriormente, y así puede el alma sentir cuatro tipos de sabores diferentes, dado que las partículas de las sales, al ser separadas unas de otras y ser agitadas por la acción de la saliva, entran de punta y sin doblarse en los poros que están en la piel de la lengua, las de las aguas agrias se introducen en ellos sesgadamente, cortando o haciendo una incisión en las partes más tiernas de la lengua, y obedeciendo a las más gruesas, las del agua dulce fluyen y se deslizan por encima, sin hacer incisiones sobre ninguna de las partes de la lengua ni adentrarse demasiado en sus poros, y, finalmente, las del aguardiente, al ser muy pequeñas, son las que más adentro penetran y se mueven con gran velocidad. A partir de ello os será fácil haceros una idea de cómo el alma podrá sentir todos los otros tipos de sabores, si tenéis en cuenta de cuántas otras maneras las pequeñas partículas de los cuerpos terrestres pueden actuar sobre la lengua. Pero lo que aquí hay que recalcar principalmente es que son las mismas pequeñas partículas de los alimentos las que, cuando están en la boca, pueden entrar en los poros de la lengua y provocar allí la sensación del gusto, y las que, cuando están en el estómago, pueden pasar a la sangre y, desde allí, juntarse y unirse a todos los miembros, y hay que recalcar incluso que sólo las que le hacen cosquillas a la lengua con moderación, y que, por ese medio, podrían hacer sentir al alma un gusto agradable, son las apropiadas, y únicamente ellas, para ese efecto. Pues, con respecto a las que actúan en exceso o no lo suficiente, como sólo sabrían hacer sentir un gusto demasiado picante o demasiado soso, son también excesivamente penetrantes o demasiado blandas para formar parte de la composición de la sangre y servir para la nutrición de ciertos miembros. Y con respecto a las que son muy grandes, o están fuertemente unidas unas a otras, tanto que no pueden ser separadas por la acción de la saliva ni de ningún modo penetrar en los poros de la lengua para actuar sobre las fibras de los nervios que en ellas sirven para el gusto, como tampoco sobre las de los otros miembros que sirven para el tacto en general, que carecen de poros en los cuales puedan entrar las pequeñas partículas de la lengua, o bien, por lo menos, las de la saliva que la humedece. Como no pueden hacer sentir al alma gusto ni sabor alguno, no están, por lo común, en disposición de ser admitidas en el estómago. Y eso es así con tanta frecuencia que, a menudo, a medida que va cambiando el temperamento del estómago, la fuerza del gusto también cambia, de tal suerte que un alimento que habitualmente le parezca al alma de gusto agradable le podrá parecer alguna vez hasta soso o amargo, y la razón es que la saliva, que procede del estómago y que conserva siempre las cualidades del humor que allí abunda, se mezcla con las pequeñas partículas de los alimentos que están en la boca y contribuye en gran medida a su acción. El sentido del olfato depende también de varias pequeñas fibras que se adelantan de la base del cerebro hacia la nariz, por debajo de esas dos pequeñas partes completamente huecas, que los anatomistas han comparado a los pezones de las mamas de una mujer, y esas fibras no difieren en nada de los nervios que sirven para el tacto y el gusto, sino en que no salen fuera de la concavidad de la cabeza que contiene todo el cerebro y en que pueden ser movidas por partículas terrestres mucho más pequeñas que aquellas por las que son movidos los nervios de la lengua, tanto porque son un poco más finas como porque son tocadas más directamente por los objetos que las mueven. Pues debéis saber que, cuando esa máquina respira, las más sutiles partículas del aire que le entran por la nariz penetran por los poros del hueso que llamamos esponjoso, sino hasta el interior de las concavidades del cerebro, por lo menos hasta el espacio que está entre las dos pieles que lo envuelven, de donde pueden volver a salir al mismo tiempo por el paladar, como, recíprocamente, cuando el aire se il del pecho, pueden entrar en ese espacio por el paladar y volver a salir de él por la nariz, y debéis saber que a la entrada de ese espacio las partículas de aire se encuentran con los extremos de esas fibras completamente desnudos o cubiertos sólo por una piel que es sumamente fina, de ahí que no tengan necesidad de mucha fuerza para moverlas. Debéis saber también que esos poros están dispuestos de tal manera y son tan estrechos que no dejan pasar hasta esas fibras ninguna partícula terrestre que sea más gruesa que las que anteriormente he llamado olores al hablar de ese tema, excepto, quizá, también algunas de las que componen los aguardientes, porque su configuración las hace muy penetrantes. Finalmente, debéis saber que, de entre esas partículas terrestres extremadamente pequeñas, que siempre se encuentran con mayor abundancia en el aire que en ninguno de los otros cuerpos compuestos, sólo las que son un poco más gruesas o un poco menos que las otras o que por causa de su configuración son más o menos fáciles de mover podrán suscitar en el alma las diversas sensaciones de los olores. E incluso que sólo aquellas partículas en las que esos excesos están muy moderados y suavizados unos por otros le harán sentir sensaciones agradables. Pues aquellas que sólo actúan con una fuerza media y constante no podrán de ningún modo ser percibidas, y las que actúan con demasiada fuerza o demasiado poca sólo le podrán resultar desagradables. Con respecto a las fibras que conforman el órgano del sentido del oído, no tienen necesidad de ser tan finas como las precedentes, sino que basta con pensar que están dispuestas de tal modo en el fondo de las concavidades de los oídos que pueden ser movidas fácilmente todas a la vez y de un mismo modo por las pequeñas sacudidas con las cuales el aire de fuera empuja una piel muy fina que está extendida a la entrada de esas concavidades, y que no pueden ser tocadas por ningún otro objeto excepto por el aire interno que está por debajo de esa piel, pues son esas pequeñas sacudidas las que, al pasar hasta el cerebro por mediación de esos nervios, permitirán al alma concebir la idea de los sonidos. Y notad que con una sola de esas sacudidas podrá oír únicamente un ruido sordo, que pasa en un momento y en el cual no habrá ninguna otra variedad más que el que parezca más o menos fuerte según se ha golpeado el oído con más o menos vehemencia, pero que, cuando se sigan varias sacudidas, como podemos juzgar a simple vista con los trémulos movimientos de las cuerdas y de las campanas cuando suenan, entonces esas pequeñas sacudidas compondrán un sonido que el alma juzgará más suave o más bronco. Según sean ellas más iguales o más desiguales entre sí, y que lo juzgará más agudo o más grave, según se sigan más rápido o con mayor lentitud, de tal suerte que si se siguen unas a otras a una velocidad de la mitad, o de un tercio, o de un cuarto, o de una quinta parte, etc. ETC compondrán un sonido que el alma juzgará una octava más agudo, o una quinta, o una cuarta, o una tercera mayor, etc. Y, finalmente, varios sonidos mezclados a la vez serán armoniosos o disonantes según haya una relación más o menos estrecha y haya intervalos más iguales o más desiguales entre las pequeñas sacudidas que los componen. Como, por ejemplo, si las divisiones de las líneas A, B, C, D, E, F, G, H representan las pequeñas sacudidas que componen otros tantos sonidos distintos, es fácil conjeturar que los que están representados por las líneas G y H no deben resultar tan suaves para el oído como los otros, tal como las partes rudas y ásperas de una piedra no resultan tan suaves al tacto como las de un espejo bien pulido. Y hay que pensar que B representa un sonido una octava más agudo que A, C, una quinta, D, una cuarta, E, una tercera mayor, y F, un tono también mayor. Y hay que destacar que hay B juntos a la vez, o ABC, o AB, o incluso AB C son mucho más armoniosos que hay F, o ACD, o AD, etc., lo cual me parece suficiente para mostrar cómo el alma que esté en la máquina que os describo podrá deleitarse con una música que siga exactamente las mismas reglas que la nuestra, y cómo incluso la podrá hacer mucho más perfecta, por lo menos si se considera que no son necesariamente las cosas más dulces las que resultan más agradables a los sentidos, sino las que producen un cosquilleo de una forma más templada, tal como la sal y el vinagre resultan a menudo más agradables a la lengua que el agua dulce. Y esta es la causa por la que la música admite las terceras y las sextas e incluso, algunas veces, las disonancias, también como los unísonos, las octavas y las quintas. ¿Qué da aún el sentido de la vista, que debo explicar con un poco más de exactitud que los otros, ya que todavía es más útil para mi tema? Ese sentido depende también en nuestra máquina de dos nervios que deben, sin duda, estar compuestos de varias fibras, las más finas y las más fáciles de mover que puede haber, pues están destinadas a llevar al cerebro esas distintas acciones de las partículas del segundo elemento que, siguiendo lo que se ha dicho anteriormente, permitirán al alma, cuando se una a esa máquina, concebir las distintas ideas de los colores y de la luz. Pero, ya que la estructura del ojo ayuda también a ese efecto, es necesario que la describa y, para mayor facilidad, intentaré hacerlo en pocas palabras, omitiendo adrede varias particularidades superfluas observadas por la escrupulosidad de los anatomistas. A veces una membrana bastante dura y espesa que conforma una especie de vaso redondo en el que están contenidas todas las otras partes del ojo. DF es otra piel más fina que está extendida, como un tapiz, dentro de la anterior. GHI es el nervio cuyos filamentos HG, I, que están diseminados a su alrededor desde HI hasta G1, cubren enteramente el fondo del ojo. K, L, M son tres flemas o humores extremadamente claros y transparentes que llenan todo el espacio contenido dentro de esas pieles y que tienen la configuración que veis ahí representada. En la primera piel, la parte BCB es transparente y un poco más abovedada que el resto y la refracción de los rayos que entran dentro se produce con tendencia a la perpendicularidad. En la segunda piel, la superficie interior de la parte EF, que mira hacia el fondo del ojo, es completamente negra y oscura y tiene en medio un pequeño agujero redondo que llamamos pupila y que, cuando se mira el ojo desde fuera, aparece tan negro ahí en el centro. Ese agujero no tiene siempre el mismo tamaño, pues la parte F de la segunda piel donde está situado nada libremente en el humor K, que es muy líquido, y se comporta a la manera de un pequeño músculo, que, dirigido por el cerebro, se ensancha o se contrae según requiera el uso. La configuración del humor marcado con una L, que llamamos humor cristalino, es semejante a la de los cristales, que he descrito en el tratado de la dióptrica, gracias a los cuales todos los rayos que proceden de un punto concreto se juntan en otro punto concreto, y su materia es menos blanda o más firme y origina, por consiguiente, una refracción mayor que la causada por los otros dos humores que lo rodean. En son fibras negras que proceden del interior de la piel de EF y rodean completamente ese humor cristalino, son como otros tantos pequeños tendones por medio de los cuales puede cambiar la configuración del humor cristalino L haciéndose un poco más plana o más abovedada según sea necesario. Finalmente, o, o son seis o siete músculos ligados al ojo por el exterior y que pueden moverlo muy fácil y rápidamente hacia todos los lados. Por otra parte, la piel BCB y los tres humores K, L y M, al ser muy claros y transparentes, no impiden que los rayos de la luz, que entran por el agujero de la pupila, penetren hasta el fondo del ojo, donde está el nervio, y actúen con tanta facilidad sobre él como si estuviese totalmente al descubierto, y sirven para preservarlo de los ataques del aire y de otros cuerpos externos que fácilmente podrían dañarlo si lo tocaran y sirven, además, para que se mantenga tan tierno y delicado que no es. De admirarse que pueda ser estimulado por acciones tan poco perceptibles como son las que elijo aquí para explicaros los colores. La curvatura que hay en la zona de la primera piel, señalada con las letras BCB, y la refracción que ahí se produce son la causa de que los rayos que proceden de los objetos situados lateralmente con respecto al ojo puedan entrar en la pupila, y asimismo de que, sin que el ojo se mueva, el alma pueda ver un número de objetos mayor de lo que podría haber sin tal curvatura, pues, por ejemplo, si el rayo PBK1 se refractara en el punto B no podría pasar por entre los puntos F, F para alcanzar el nervio. La refracción que se produce en el humor cristalino da mayor fuerza a la visión y a la vez mayor nitidez. Pues debéis saber que la configuración de este humor está tan proporcionada y acompasadamente regulada, en relación con las refracciones que se producen en las otras partes del ojo y con la distancia de los objetos, que, cuando la vista está alzada hacia un punto determinado de un objeto, hace que todos los rayos procedentes de ese punto y que entran en el ojo por el agujero de la pupila se junten en otro punto en el fondo del ojo, justamente contra una de las partes del nervio, óptico, que allí está, e impide, por esa misma razón, que ninguno de los otros rayos que entren en el ojo toque la misma parte de tal nervio. Por ejemplo, cuando el ojo está dispuesto para mirar el punto R, la disposición del humor cristalino hace que todos los rayos RNS, RLS, ETC se junten precisamente en el punto S e impide, al mismo tiempo, que ninguno de los que proceden de los puntos T y X, ETC alcance ese punto, pues junta también todos los del punto T alrededor del punto V, los del punto X alrededor de y así con todos los demás. De lo contrario, si no se produjera ninguna refracción en este ojo, el objeto R sólo enviaría uno de sus rayos al punto S, y los otros se diseminarían aquí y allá en todo el espacio V y griega, e igualmente cada uno de los puntos T y X, y todos los que están entre ellos, enviarían uno de sus rayos hacia ese mismo punto S. Por otra parte, es evidente que el objeto R debe actuar de manera más contundente sobre la parte del nervio que está en el punto S al enviar allí gran número de rayos que si enviar a uno solo, y que esa parte del nervio S debe llevar de una forma más nítida y más fiel al cerebro la acción de ese objeto R cuando recibe sólo rayos de él que si los recibiera de otros varios. El color negro, tanto de la superficie interior de la piel EF como de las fibras EN, sirve también para hacer la visión más nítida, ya que, por lo que se ha dicho anteriormente sobre la naturaleza de ese color, amortigua la fuerza de los rayos que se reflejan desde el fondo del ojo hacia la parte de delante e impide que vuelvan de nuevo de ahí hacia el fondo del ojo, donde podrían provocar confusión. Por ejemplo, los rayos del objeto X, al dar en el nervio, que es blanco, en el punto Y, se reflejan desde allí por todas partes hacia N y hacia F, desde donde podrían, de nuevo, reflejarse hacia S y hacia V y perturbar la acción de los puntos R y T, si los cuerpos N y F no fueran negros. El cambio de configuración que se produce en el humor cristalino sirve para que los objetos que están a distintas distancias puedan pintar nítidamente sus imágenes en el fondo del ojo, pues, siguiendo lo que se ha dicho en el tratado de la dióptrica, si por ejemplo el humor LN tiene una configuración tal que hace que todos los rayos que salen del punto R vayan a tocar el nervio precisamente en el punto S, ese mismo humor no podrá, sin experimentar un cambio, hacer que los rayos del punto T que está más cercano a él, o del punto X, que está más alejado, vayan también al punto S, pero hará que el rayo TL vaya hacia H y TN hacia G, al contrario, que XL vaya hacia G, XN hacia H, y así todos los demás. De tal modo que, para representar nítidamente el punto X, es necesario que toda la configuración LS humor NL se transforme y que se haga un poco más plana, como la señalada con la letra I, de la misma manera, para representar el punto T, es necesario que se haga un poco más abovedada, como la señalada con la letra F. El cambio de tamaño que se produce en la pupila sirve para moderar la fuerza y la eficacia de la visión, pues la pupila tiene que ser más pequeña cuando la luz es demasiado viva, a fin de que no entren tantos rayos como para que el nervio pueda resultar dañado, y tiene que dilatarse cuando la luz es demasiado débil, a fin de que entren rayos suficientes como para ser apreciados. Y además, aun suponiendo que la luz se mantenga igual, la pupila tendrá que hacerse más grande cuando el objeto que mira el ojo esté alejado, y no tanto cuando esté cerca, pues, por ejemplo, si del punto R por la pupila del ojo 7 no entran más rayos de los que se requieren para poder ser apreciados, entrará el mismo número de rayos en el ojo 8 y, en consecuencia, la pupila de éste se hará más grande. La pequeñez de la pupila sirve también para tener un visión más nítida, pues debéis saber que, sea cual sea la configuración del humor cristalino, no puede hacer que los rayos procedentes de puntos distintos del objeto se reúnan todos exactamente en otros tantos puntos distintos, pero que, si los del punto R, por ejemplo, se juntan justo en el punto S, sólo los del punto T que pasen por la circunferencia y por el centro de uno de los círculos que se pueden describir sobre la superficie de ese humor cristalino se podrán juntar exactamente en el punto V, y, por consiguiente, que los demás rayos, que serán menos en número cuanto más pequeña sea la pupila, al ir a tocar el nervio en otros puntos, no podrán dejar de crear confusión. De ello resulta que, si la visión de un mismo ojo es menos fuerte una vez con respecto a otra, será también menos nítida, bien debido a la lejanía del objeto, bien a la debilidad de la luz, porque, aunque la pupila sea más grande cuando la luz es menos fuerte, esos factores hacen que la visión sea más confusa. De ello resulta también que el alma no podrá ver nunca muy nítidamente más que un solo punto del objeto cada vez, a saber, aquel hacia el cual estén dirigidas entonces todas las partes del ojo, y que los otros puntos le parecerán tanto más confusos cuanto más alejados estén del ojo. Pues, por ejemplo, si todos los rayos del punto R se reúnen exactamente en el punto S, los del punto X se reunirán con aún menos exactitud hacia Y que los del punto T hacia V, y así hay que conjeturar de los demás, a medida que estén más alejados del punto R. Pero los músculos O, o que con mucha rapidez vuelven los ojos hacia todas partes, tienen la función de suplir ese defecto, pues, en menos de nada, pueden aplicar el ojo, sucesivamente, a todos los puntos del objeto y, de este modo, hacer que el alma pueda verlos todos nítidamente, uno después del otro. No voy a añadir aquí nada más sobre lo que permite al alma concebir todas las diferencias entre los colores, pues ya he hablado bastante de ello anteriormente. Y no voy a decir tampoco que objetos que vele deben resultar agradables o desagradables, pues, por lo que os he explicado de los demás sentidos, os resulta fácil comprender que la luz demasiado fuerte debe lastimar los ojos y que la suave debe recrearlos, y que, entre todos los colores, el verde, consistente en la acción más moderada, que se puede llamar, por analogía, proporción de 1 a 2, es como la octava con respecto a las consonancias de la música o como el pan con respecto a los alimentos que comemos, es decir, el color considerado universalmente el más agradable, y, finalmente, que todos esos distintos colores que nos traen las modas, y que a menudo recrean mucho más que el verde, son como los acordes y pasajes de un aire nuevo tocado por un excelente vihuelista o como los estofados de un buen cocinero que producen más cosquilleo en los sentidos y, al principio, les hacen sentir un mayor placer, pero que también los cansan mucho antes que los objetos sencillos y habituales. Solo me queda por deciros que es lo que permitirá al alma percibir la situación, la forma, la distancia, el tamaño y otras cualidades semejantes que no se vinculan a un solo sentido en particular, tal como hacen aquellas de las que os he hablado hasta ahora, sino que son comunes al tacto y a la vista, e incluso, en cierto modo, a los otros sentidos. Observad pues, en primer lugar, que si la mano a, por ejemplo, toca el cuerpo c, las partes del cerebro b de donde proceden las fibras de sus nervios estarán dispuestas de modo distinto que si tocara uno que tuviera otra forma u otro tamaño o que estuviera situado en otro lugar, y, de este modo, que el alma podrá conocer, gracias a ellas, la situación de ese cuerpo y su forma, y su tamaño y todas las demás cualidades semejantes a esas. Y que exactamente del mismo modo, si el ojo de esta vuelto hacia el objeto E, el alma podrá conocer la situación de ese objeto, al estar dispuestos los nervios de ese ojo de manera distinta que si el ojo estuviera vuelto hacia otros lados. Y que el alma podrá conocer su forma, gracias a que, al juntarse los rayos del punto R en el punto 2, contra el nervio llamado óptico, y los del punto 3 en el punto 4, y así sucesivamente, trazarán una figura proporcionada exactamente a la figura del objeto. Y que el alma podrá conocer la distancia del punto 1, por ejemplo, puesto que la disposición del humor cristalino tendrá una configuración distinta para hacer que todos los rayos que proceden de ese punto se junten en el fondo del ojo justo en el punto 2, que supongo es el medio, de la que tendría si estuviera más cerca o más lejos, como se ha dicho hace poco. Y, además, que el alma conocerá la distancia del punto 3 y de todos los demás cuyos rayos entren en el ojo al mismo tiempo, ya que, al estar dispuesto de este modo el humor cristalino, los rayos del punto 3 no se juntarán de una forma tan precisa en el punto 4 como los del punto 1 en el punto 2, y lo mismo para los demás, y su acción no será proporcionalmente tan fuerte, tal como se ha dicho anteriormente. Y, finalmente, que el alma podrá conocer el tamaño de los objetos visibles, y todas sus otras cualidades similares, sólo por el conocimiento que tenga de la distancia y de la situación de todos sus puntos, como también, recíprocamente, juzgará alguna vez su distancia por la idea que tenga de su tamaño. Observad también que si cada una de las dos manos barra y g sostienen un palo, h e i, con el que tocan el objeto k, aunque el alma, por lo demás, ignore la largura de esos palos, sin embargo, como sabrá la distancia existente entre los puntos barra y g y el tamaño de los ángulos f g e h y g f a i, podrá conocer, como si de geometría innata se tratara, donde está el objeto k. Y exactamente del mismo modo, si los dos ojos l y m están vueltos hacia el objeto n, por el tamaño de la línea lm y la de los dos ángulos lmn, mln conocerá dónde está el punto n. Pero el alma también podrá, con bastante frecuencia, equivocarse en todo ello, pues, en primer lugar, si la mano o el dedo o el ojo están en una posición forzada por alguna causa exterior, esa posición no concordará con tanta exactitud como si sólo dependiera de los músculos con la de las pequeñas partes del cerebro de donde proceden los nervios, y así el alma, que no apreciará la situación más que por mediación de las partes del cerebro, no dejará entonces de equivocarse. Como, por ejemplo, si la mano j, estando dispuesta por sí misma a volverse hacia o, se ve forzada por alguna fuerza externa a mantenerse vuelta hacia k, las partes del cerebro de donde proceden sus nervios no estarán en absoluto dispuestas de la misma manera que si la mano por la fuerza de sus músculos estuviera vuelta hacia k, ni tampoco de la misma manera que si estuviera verdaderamente vuelta hacia o, sino de una forma intermedia entre esas dos, a saber, de la misma manera que si estuviera. Vuelta hacia p. Y, así, la disposición que tal presión dará a las partes del cerebro hará juzgar al alma que el objeto k está en el punto p y que es uno distinto de aquel tocado por la mano g. Exactamente del mismo modo, si el ojo m es desviado por la fuerza del objeto n y dispuesto como si debiera mirar hacia q, el alma juzgará que el ojo está vuelto hacia r. Y, como en esta situación los rayos del objeto n entrarán en el ojo exactamente igual que lo harían los del punto s si el ojo estuviera verdaderamente vuelto hacia r, el alma creerá que ese objeto n está en el punto s y que es uno distinto de aquel mirado por el otro ojo. Exactamente del mismo modo también, los dos dedos t y v, al tocar la bolita x, harán juzgar al alma que están tocando dos bolas distintas debido a que están cruzados y retenidos por presión fuera de su posición natural. Además, si están curvados los rayos u otras líneas por mediación de las cuales las acciones de los objetos alejados pasan hacia los sentidos, para el alma, que los supondrá, como normalmente, rectos, serán motivo de equivocación. Como, por ejemplo, si el palo hy está curvado hacia k, le parecerá al alma que ese objeto k, tocado por el palo, está hacia y. Y si el ojo recibe los rayos del objeto n a través del cristal z, que los curva, le parecerá al alma que ese objeto está hacia y exactamente igual, si el ojo b recibe los rayos del punto d a través del cristal c, que, voy a suponer, tuerce todos los rayos como si procedieran del punto e, y los del punto f, como si procedieran del punto g, y así sucesivamente, le parecerá al alma que el objeto d, fh está tan alejado y es tan grande como aparenta eje y. Y, para concluir, debemos fijarnos en que todos los medios con los que contará el alma para conocer la distancia de los objetos percibidos por la vista son inseguros. Pues, por lo que respecta a los ángulos lmn, mnl y equivalentes, casi no es perceptible su cambio, esté el objeto a 15 o esté a 20 pies de distancia. Y, con respecto a la disposición del humor cristalino, experimenta un cambio aún menos perceptible, desde el momento en que el objeto dista del ojo más de tres o cuatro pies. Y, finalmente, por lo que respecta a juzgar las lejanías, por la idea que tenemos del tamaño de los objetos o porque los rayos procedentes de distintos puntos no se juntan todos con la misma exactitud en el fondo del ojo, el ejemplo de los cuadros de perspectiva nos muestra suficientemente cuán fácil es equivocarse. Pues, cuando sus figuras son más pequeñas de lo que nos imaginamos que deben ser y sus colores son un poco oscuros y sus trazos un poco confusos, nos parecen mucho más alejadas y más grandes de lo que son en realidad. Ahora bien, después de haberos explicado de esta manera los cinco sentidos externos, tal como están en esa máquina, tengo que deciros algo también acerca de ciertos sentimientos internos que se hallan en ella. Las sensaciones internas y los sentimientos en esta máquina. Cuando los licores que más arriba he dicho que actúan como agua fuerte en su estómago, y que entran sin cesar desde toda la masa de la sangre por los extremos de las arterias, no encuentran en el suficiente alimento para disolver y emplear así toda su fuerza, se rebelan contra el propio estómago y, agitando las fibras de sus nervios con más fuerza que de costumbre, hacen que se muevan las partes del cerebro de donde proceden los nervios. Eso es lo que hará que el alma unida a esa máquina conciba la idea general del hambre. Y si esos licores están dispuestos para ejercer su acción más bien sobre ciertos alimentos particulares que sobre otros, así como el agua fuerte común disuelve con mayor facilidad los metales que la cera, actuarán también de una forma particular sobre los nervios del estómago, causa de que el alma conciba entonces el deseo de comer ciertos alimentos en lugar de otros. Se puede destacar aquí la admirable disposición de esta máquina, porque el hambre nace en ella del ayuno, en efecto, la sangre se hace más aguda en la circulación y así el licor que desde la sangre va al estómago excita más los nervios, y lo hace de un modo peculiar, si es peculiar la constitución de la sangre, de ahí la agudeza de las mujeres, ahora bien, esos licores se reúnen principalmente en el fondo del estómago y es ahí donde provocan la sensación de hambre. Pero también suben continuamente muchas de sus partículas hacia la garganta y, cuando no acuden a ella en número suficiente como para humedecerla y llenar sus poros en forma de agua, suben sólo en forma de aire o de humo y, actuando entonces sobre los nervios de manera distinta de la acostumbrada, provocan un movimiento en el cerebro que permitirá al alma concebir la idea de la sed. Del mismo modo, cuando la sangre que va al corazón es más pura y más sutil y se inflama con mayor facilidad que de costumbre, al pequeño nervio que está allí, cerca de sus orificios, le da la disposición requerida para despenar el sentimiento de alegría, y la requerida para despertar el sentimiento de tristeza, cuando esa sangre tiene unas cualidades completamente contrarias. Y esto basta para entender qué otras cosas hay en esa máquina que corresponden a todos los demás sentimientos internos que hay en nosotros, de tal manera que ya es hora de que empiece a explicaros cómo los espíritus animales siguen su recorrido por las concavidades y por los poros de su cerebro y cuáles son las funciones que dependen de ello. Si alguna vez habéis sentido la curiosidad de ver de cerca los órganos de nuestras iglesias, sabréis cómo los fuelles empujan el aire hacia ciertos receptáculos, por esa razón llamados, creo, portavientos, y cómo ese aire entra desde ahí bien en unos tubos, bien en otros, según las distintas formas en que el organista mueva sus dedos por el teclado. Y, así pues, podéis concebir aquí que el corazón y las arterias que empujan los espíritus animales a las concavidades del cerebro de nuestra máquina son como los fuelles de esos órganos que empujan el aire hacia los portavientos. Del mismo modo, los objetos exteriores que, según los nervios que muevan, hacen que los espíritus contenidos en esas concavidades entren desde ellas en algunos de sus poros son comparables a los dedos del organista que, según las teclas que toquen, hacen que el aire entre desde los portavientos en unos u otros tubos. Y al igual que la armonía de los órganos no depende de esa disposición de los tubos que se ve desde fuera ni de la forma de sus portavientos o de otras partes, sino de tres cosas a saber, del aire procedente de los fuelles, de los tubos que producen el sonido y de la distribución de ese aire en los tubos, os quiero señalar que las funciones de las que aquí tratamos no dependen de ninguna manera de la forma exterior de todas esas partes visibles que los anatomistas distinguen en la sustancia del cerebro, ni de la forma de sus concavidades, sino de los espíritus procedentes del corazón, de los poros del cerebro por donde pasan y de la manera en que esos espíritus se distribuyen por tales poros. De ahí que sólo tenga que explicaros de manera ordenada lo más relevante en cada una de estas tres cosas. En primer lugar, por lo que respecta a los espíritus animales, pueden ser estos más o menos abundantes y sus partículas más o menos gruesas y más o menos agitadas, como también unas veces más iguales entre sí y otras veces menos, y a través de esas cuatro diferencias cada uno de los distintos humores y caracteres o cada una de las inclinaciones naturales que están en nosotros, por lo menos en la medida en que no dependen de la constitución del cerebro ni de los afectos particulares del alma. Están representados en esa máquina. En efecto, si esos espíritus son más abundantes que de costumbre, tendrán la propiedad de excitar en ella movimientos muy semejantes a los que atestiguan en nosotros bondad, liberalidad y amor, y semejantes a los que atestiguan en nosotros confianza o audacia, si sus partículas son más fuertes y más gruesas, y firmeza, si además de lo anterior son más iguales entre sí en forma, en fuerza y en grosor, y prontitud, diligencia y deseo, si son más agitadas, y tranquilidad de espíritu, si su agitación es más acompasada. Y, al contrario, esos mismos espíritus pueden excitar en ella movimientos del todo semejantes a los que atestiguan en nosotros malignidad, timidez, inconstancia, lentitud e inquietud, si fallan las cualidades correspondientes. Y debéis saber que, en toda su diversidad, los demás humores y caracteres o inclinaciones naturales dependen de éstos. Y así, el humor alegre está compuesto por la prontitud y la tranquilidad de espíritu, y la bondad y la confianza le dan mayor perfección. El humor triste está compuesto por la lentitud y por la inquietud y puede ser aumentado por la malignidad y la timidez. El humor colérico está compuesto por la prontitud y la inquietud, y lo fortalecen la malignidad y la confianza. Finalmente, como acabo de decir, la liberalidad, la bondad y el amor dependen de la abundancia de los espíritus y conforman en nosotros ese humor que nos vuelve complacientes y bondadosos con todos. La curiosidad y otros deseos dependen de la agitación de sus partículas, y así con los demás. Pero ya que esos mismos humores, o por lo menos las pasiones hacia las cuales nos disponen, dependen mucho también de las impresiones que se crean en la sustancia del cerebro, podréis comprenderlos mejor un poco más adelante, y me limitaré aquí a exponeros las causas de esas diferencias entre los espíritus. El jugo de los alimentos, que pasa del estómago a las venas, al mezclarse con la sangre le comunica siempre algunas de sus cualidades y, entre otras cosas, la vuelve normalmente más espesa en cuanto se mezcla con ella, de tal suerte que entonces las pequeñas partículas de esa sangre que el corazón envía hacia el cerebro para componer allí los espíritus animales suelen ser menos agitadas, menos fuertes, menos abundantes y, en consecuencia, no suelen hacer el cuerpo de esta máquina ni tan ligero. Ni tan alegre como lo es cuando ha transcurrido ya un buen rato desde que acabara la digestión y la sangre, al pasar y volver a pasar varias veces por el corazón, se ha hecho más sutil. El aire de la respiración, al mezclarse también de alguna manera con la sangre, antes de que ésta entre en el ventrículo izquierdo del corazón, la inflama con mayor vehemencia y produce en ella espíritus más vivos y más agitados en tiempo seco que en tiempo húmedo, del mismo modo que sabernos por experiencia que, en tiempo seco, toda llama es más ardiente. Cuando el hígado está sano y elabora con toda perfección la sangre que debe entrar en el corazón, los espíritus que salen de esa sangre son más abundantes y están agitados de una forma más regular, y si ocurre que el hígado está presionado por sus nervios, las partículas más sutiles de la sangre que contiene suben al instante hacia el corazón y producen también unos espíritus más abundantes y más vivos que de costumbre, pero que no están tan regularmente agitados. Si la vesícula biliar, destinada a purgar la sangre de las partículas que son, de entre todas, las más aptas para inflamarse en el corazón, no cumple con su deber o, al estar apretada por su nervio, la materia que encierra refluye hacia las venas, los espíritus serán tanto más vivos y estarán más irregularmente agitados. Si el bazo, destinado, al contrario, a purgar la sangre de las partículas que son las menos aptas para inflamarse en el corazón, no está sano o, al ser presionado por sus nervios o por cualquier otro cuerpo, sea cual sea, la materia que encierra refluye hacia las venas, los espíritus serán tanto menos abundantes y estarán tanto menos y más irregularmente agitados. En definitiva, todo lo que es causa de cambio en la sangre puede serlo también en los espíritus. Pero, por encima de todo, el pequeño nervio que termina en el corazón, que puede dilatar y estrechar tanto las dos entradas por donde bajan la sangre de las venas y el aire del pulmón, como las dos salidas por donde esa sangre es exhalada e irrumpe en las arterias, puede causar mil diferencias en la naturaleza de los espíritus, de la misma manera que el calor de ciertas lámparas cerradas, utilizadas por los alquimistas, puede ser regulado de varias formas, según se abra más o menos, ya sea el conducto por donde deba entrar el aceite u otro alimento de la llama, ya sea aquel por donde el humo deba salir. Quinta parte. La estructura del cerebro en esta máquina y cómo desde allí se distribuyen los espíritus para producir movimientos y sensaciones. En segundo lugar, por lo que respecta a los poros del cerebro, no se deben imaginar de manera distinta de los intervalos que se encuentran entre las fibras de cualquier tejido, pues, en efecto, el cerebro, todo él, nos es más que un tejido compuesto de una manera concreta y particular que os voy a intentar explicar. Concebid su superficie a, que mira hacia las concavidades e, como un entramado o redecilla bastante densa y compacta, cada una de cuyas mallas corresponde a otros tantos pequeños tubos por donde pueden entrar los espíritus animales, y que, como miran siempre hacia la glándula H, de donde salen esos espíritus, se pueden volver fácilmente de un lado y otro hacia los distintos puntos de la glándula, vueltos de distinta manera. Y pensad que, de cada parte de esa red, salen varias fibras muy finas, algunas de las cuales son generalmente más largas que las otras, y que, después de que esas fibras se hayan entrelazado de maneras diversas en todo el espacio B, las más largas bajan hacia de donde componen la médula de los nervios para, desde allí, extenderse por todos los miembros. Pensad también que las cualidades principales de esas fibras consisten en que puedan doblarse con bastante facilidad de mil y una formas sólo por la fuerza de los espíritus que las tocan y en que puedan conservar, casi como si estuvieran hechas de plomo o de cera, los últimos pliegues que hayan recibido mientras no se les impriman unos contrarios. Pensad, finalmente, que los poros, objeto de nuestro estudio, no son sino los intervalos que se encuentran entre esas fibras y que se pueden ensanchar y estrechar de distintas maneras gracias a la fuerza de los espíritus que entran en ellos, según esa fuerza sea mayor o menor y tales espíritus más o menos abundantes, y pensad que las fibras más cortas van a parar al espacio cc, donde termina cada una de ellas contra el extremo de alguno de los vasos que allí están y de los cuales recibe su alimento. En tercer lugar. Pero para que pueda explicaros con mayor comodidad todas las particularidades de ese tejido, tengo que empezar a hablaros de la distribución de tales espíritus. Nunca se detienen ni un solo instante en un mismo lugar, sino que a medida que entran en las concavidades del cerebro e por los poros de la glándula h tienden primero hacia los tubitos e y que, de entre todos, son los que están más directamente opuestos a tales poros, y si esos tubos e y no están lo bastante abiertos para recibirlos a todos, reciben por lo menos las más fuertes y más vivas de sus partículas, mientras que las más débiles y superfluas son rechazadas hacia los conductos 1, k, l. que miran a la nariz y al paladar, a saber, las más agitadas hacia 1, por donde, cuando aún tienen mucha fuerza y no encuentran el acceso suficientemente libre, salen a veces con tanta violencia que producen un cosquilleo en las partes internas de la nariz, causa del estornudo, después, el resto hacia k y hacia l, por donde pueden salir fácilmente, porque allí los pasos son muy anchos, o si no encuentran salida, al ser obligados a volver hacia los tubitos e y, que están en la superficie interna. del cerebro. Causan enseguida una ofuscación, o vértigo, que turba las funciones de la imaginación. Y notad, de paso, que las partículas más débiles de los espíritus no proceden tanto de las arterias que se insertan en la glándula H como de las que, dividiéndose en mil ramas muy finas, recubren como un tapiz el fondo de las concavidades del cerebro. Notad también que fácilmente pueden espesarse como pituita, nunca mientras estén en el cerebro, si no es porque existe una enfermedad grave, sino en esos anchos espacios que están por debajo de su base, entre la nariz y la garganta, del mismo modo que el humo se convierte fácilmente en hollín en los tubos de las chimeneas, pero nunca en el hogar donde está el fuego. Notad también que, cuando digo que los espíritus, al salir de la glándula H, tienden hacia los lugares de la superficie interior del cerebro que están más directamente opuestos a ellos, no digo que tiendan siempre hacia los que están frente a ellos en línea recta, sino simplemente hacia aquellos a donde los lleva la disposición que hay entonces en el cerebro. Además, al ser la sustancia del cerebro blanda y flexible, sus concavidades serían muy estrechas y estarían casi todas cerradas, tal como aparecen en el cerebro de un hombre muerto, si no entrara dentro espíritu alguno, pero la fuente de la que emanan esos espíritus es normalmente tan abundante que, a medida que entran en las concavidades, tienen fuerza para empujar por todas partes la materia que los rodea y para hincharla y, por ese medio, tensar todas las fibras de los nervios que nacen ahí. Tal como el viento un poco fuerte puede inflar las velas de un navío y hacer que se tensen todas las cuerdas a las que están atadas. Es entonces cuando, esa máquina, dispuesta a obedecer todas las acciones de los espíritus, representa el cuerpo de un hombre en estado de vigilia. Y si no es así, los espíritus, por lo menos, tienen fuerza para empujar y tensar, de este modo, algunas partes, mientras el resto permanece libre y laxo, tal como ocurre con ciertas partes de una vela cuando el viento no es suficientemente fuerte para llenarla. Y entonces esa máquina representa el cuerpo de un hombre que duerme y que, mientras duerme, tiene varios sueños. Imaginad, por ejemplo, que la diferencia existente entre las dos figuras M y N es la misma que entre el cerebro de un hombre en vela y el de un hombre que duerme y, mientras tanto, sueña. Pero antes de hablaros con detenimiento del sueño y de los sueños debéis considerar lo más notable de lo que en el cerebro se consuma durante el tiempo de vigilia, a saber, cómo se forman las ideas de los objetos en el lugar destinado a la imaginación y al sentido común, cómo se almacenan en la memoria y cómo producen el movimiento de todos los miembros. Vemos en la figura M que los espíritus procedentes de la glándula H, después de haber dilatado las partes del cerebro señaladas con una A y de haber entreabierto todos sus poros, fluyen de A y hacia B, después hacia C y, finalmente, hacia D, desde donde se extienden por todos sus nervios, y mantienen, por ese medio, todas las fibras por las que están compuestos los nervios y el cerebro tensas de tal manera que las acciones que tienen fuerza para moverlas, por poca que sea, se comunican fácilmente de uno de sus extremos al otro sin que se lo impidan las curvas de los caminos por donde pasan. Pero, a fin de que esas curvas no os impidan ver claramente cómo eso sirve para dar forma a las ideas de los objetos que golpean los sentidos, miremos en la figura siguiente las fibras 12, 34, 56 y semejantes, que componen el nervio óptico y que están tendida desde el fondo del ojo 1, 3, 5 hasta la superficie interior del cerebro 2, 4, 6. Y pensad que esas fibras están dispuestas de tal modo que, si los rayos procedentes, por ejemplo, del punto A del objeto presionan el fondo del ojo en el punto 1, tiran así de toda la fibra 12 y aumentan la abertura del tubito 2. Y del mismo modo los rayos procedentes del punto B aumentan la abertura del tubito 4, y así todos los demás. De tal suerte que, igual que las distintas formas en que los puntos 1, 3, 5 son presionados por los rayos trazan en el fondo del ojo una figura que coincide con la del objeto ABC, como se ha dicho más arriba, es evidente que las distintas maneras en que están abiertos los tubitos 2, 4, 6 por las fibras 12, 34, 56, etc deben trazarla también en la superficie interior del cerebro. Pensad seguidamente que los espíritus que tienden a entrar en cada uno de los tubitos 2, 4, 6 y similares no proceden indistintamente de todos los puntos situados en la superficie de la glándula H, sino sólo de alguno en particular y que los procedentes, por ejemplo, del punto A de esa superficie son los que tienden a entrar en el tubo 2, y los de los puntos B y son los que tienden a entrar en los tubos 4 y 6, y así todos los demás. De tal suerte que, en el mismo momento en que la abertura de esos tubos se hace más grande, los espíritus empiezan a salir con mayor libertad y mayor rapidez de como lo hacían anteriormente por los lugares de la glándula que los miran. Y que, igual que las distintas formas en que se abren los tubos 2, 4, 6 trazan una figura que coincide con la del objeto ABC en la superficie interior del cerebro, así, según la manera en que los espíritus salen de los puntos A, B, E, trazan la figura en la superficie de esa glándula. Y notad que por esas figuras no doy a entender sólo las cosas que representan en cierto modo la posición de las líneas y de las superficies de los objetos, sino también todas las que, siguiendo lo que he dicho anteriormente, permitirán al alma percibir el movimiento, el tamaño, la distancia, los colores, los sonidos, los olores y otras cualidades de ese tipo, e incluso las que le permitirán percibir el cosquilleo, el dolor, el hambre, la sed, la alegría, la tristeza y otras pasiones de ese tipo. Pues es fácil entender que el tubo 2, por ejemplo, será abierto de distinta manera por la acción que, como he dicho, causa la sensación del color rojo o la del cosquilleo, que por la acción que, como he dicho, causa la sensación del color blanco o la del olor, y que los espíritus que salen del punto atenderán de manera distinta hacia ese tubo, según esté abierto también de manera distinta, y así para todos los demás. Ahora bien, entre esas figuras, no son las que se imprimen en los órganos de los sentidos externos o en la superficie interna del cerebro, sino sólo las que se trazan en los espíritus sobre la superficie de la glándula H, donde está la sede de la imaginación y del sentido común, las que deben ser recibidas como ideas, es decir, como formas o imágenes que el alma razonable tomará en consideración inmediatamente, cuando, una vez unida a esa máquina, imagine o perciba un objeto. Y tened en cuenta que digo, imagine, o, perciba, sobre todo porque quiero sobreentender normalmente, bajo el nombre de idea, todas las impresiones que pueden recibir los espíritus al salir de la glándula H. Todas ellas se adscriben al sentido común cuando dependen de la presencia de objetos, pero pueden ser debidas también a muchas otras causas, como os diré después, y entonces deben atribuirse a la imaginación. Y podría añadir aquí como las huellas de esas ideas van pasando por las arterias hacia el corazón y se irradian así por toda la sangre, y como incluso pueden verse algunas veces obligadas, por culpa de ciertas acciones de la madre, a imprimirse en los miembros del feto que se está formando en sus entrañas. Pero me contentaré con deciros también cómo se imprimen en la parte interior del cerebro, señalada con una B, donde está la sede de la memoria. Pensad, pues, en ese efecto, que después de que los espíritus, que salen de la glándula H, hayan recibido en ella la impresión de una idea, pasan desde ahí y por los tubos 2, 4, 6 y similares a los poros e intervalos que están entre las fibras que componen esa parte del cerebro, B, y que tienen la capacidad de ensanchar un poco esos intervalos y doblar y disponer de distinto modo las fibras que encuentran en su camino según las distintas maneras en que se muevan y las distintas aberturas de los tubos por donde pasan, de tal suerte que trazan también figuras que se vinculan a las de los objetos, sin embargo no desde el primer momento con la misma facilidad ni la misma perfección como en la glándula H, sino mejorando poco a poco, según sea su acción más fuerte y de mayor duración o sea más repetida. Y esta es la causa de que las figuras tampoco se borren tan fácilmente, sino que perduren de modo tal que, gracias a ellas, las ideas que estuvieron alguna vez en esa glándula puedan formarse de nuevo mucho tiempo después, sin que se requiera la presencia de los objetos a los que se vinculan. Y en eso consiste la memoria. Por ejemplo, cuando la acción del objeto ABC, al aumentar la abertura de los tubos 2, 4, 6, es la causa de que los espíritus penetren en mayor cantidad de lo que lo harían si no tuviera lugar esa acción, es la causa también de que, al pasar los espíritus más allá de N, tengan la capacidad de formar ahí ciertos accesos que permanecen abiertos incluso después de que cese la acción del objeto ABC, o que, si se vuelven a cerrar, por lo menos imprimen cierta disposición en las fibras que componen. Esa parte del cerebro N, gracias a la cual pueden abrirse de nuevo con mucha más facilidad que si nunca hubieran estado abiertos, del mismo modo que, si se pasaran varias agujas o punzones a través de una tela, como podéis ver en la tela A, los agujeritos que haríamos se mantendrían todavía abiertos, como hacia E y hacia B, después de que quitáramos las agujas o, si se volvieran a cerrar, dejarían huellas en esa tela, como hacia E y hacia D, que permitirían que pudieran volverse a abrir. Fácilmente. Y hay que insistir incluso en que si solo se volvieran a abrir algunos, como O y H, eso solo podría ser la causa de que los otros, como E y D, se volvieran a abrir también y al mismo tiempo, sobre todo si se habían abierto varias veces todos a la vez y no solían abrirse separadamente, los unos sin los otros. Eso muestra cómo el recuerdo de una cosa puede ser excitado por el recuerdo de otra que fue imprimido en la memoria al mismo tiempo que aquel. Como, si veo dos ojos y una nariz, me imagino enseguida una frente y una boca, y todos los otros panes de la cara, porque no estoy acostumbrado a ver una sin la otra, y cuando veo fuego, me acuerdo de su calor porque otras veces lo he percibido al ver el fuego. Considerad, además de eso, que la glándula H está compuesta por una materia muy blanda y que no está toda ella junto a la sustancia del cerebro y unida a ella, sino solo ligada a unas pequeñas arterias, cuyas pieles son muy laxas y flexibles, y sostenida casi en equilibrio por la fuerza de la sangre que el calor del corazón empuja hacia ella, de suerte que hace falta muy poco para determinarla a que se incline y se la dé más o menos, sea de un lado, sea de otro, y hacer que, al inclinarse. Disponga que los espíritus que salgan de ella discurran hacia ciertas partes del cerebro mejor que hacia otras. Además, hay dos causas principales, sin contar la fuerza del alma, de la cual hablaré después, que pueden hacer que se mueva y que tengo que explicaros aquí. La primera es la diferencia existente entre las partículas de los espíritus que salen de la glándula H. Pues si todos esos espíritus tuvieran exactamente la misma fuerza y no hubiera ninguna otra causa que determinara que la glándula se inclinara de este o aquel lado, fluirían por igual por todos sus poros y la sostendrían completamente recta e inmóvil en el centro de la cabeza, tal como está representada en la figura 40. Pero, como un cuerpo atado solo a algunos hilos, que estuviera sostenido en el aire por la fuerza del humo que saliera de un horno, flotaría sin cesar aquí y allí, según el modo en que actuarán sobre él las distintas partículas de tal humo, así las partículas de esos espíritus que levantan y sostienen esa glándula, al ser casi siempre distintas en algo, no dejan de agitarla y de hacer que se incline, sea de un lado, sea de otro, como la podéis ver en la figura 41, donde no solo el centro HD. La glándula está un poco alejado del centro del cerebro señalado con una O, sino que también los extremos de las arterias que las sostienen están curvados de tal manera que casi todos los espíritus que le llevan las arterias discurren por la parte de la superficie A, B, E hacia los tubitos 2, 4, 6, abriendo de este modo aquellos de sus poros que miran hacia allí mucho más que los otros. Pero, el efecto principal que se sigue de ello consiste en que los espíritus, al salir especialmente más de ciertos lugares de la superficie de esa glándula que de otros, pueden tener la capacidad de volver los tubitos de la superficie interior del cerebro a donde van a parar hacia los lugares de donde proceden, si no los encuentran ya completamente vueltos, y, por ese medio, pueden tener la capacidad de mover los miembros a los que están vinculados esos tubos hacia los lugares a los que se vinculan esa partes de la superficie de la glándula H. Y debéis notar que la idea de ese movimiento de los miembros no depende sino de la forma en que esos espíritus salgan entonces de la glándula y que, siendo así, es la idea de ese movimiento la que lo ocasiona. Como aquí, por ejemplo, se puede suponer que la causa de que el tubo 8 se vuelva más bien hacia el punto B que hacia cualquier otro no obedece sino al hecho de que los espíritus que salen de ese punto tienden con más fuerza hacia él que ningún otro, y que eso mismo permitiría al alma notar que el brazo se vuelve hacia el objeto B, si ya estuviera en esa máquina, tal como supondré más adelante. Pues hay que pensar que todos los puntos de la glándula hacia los que se puede volver ese tubo 8 corresponden de tal manera a todos los lugares hacia los que el brazo 7 puede volverse que la causa de que ahora ese brazo esté vuelto hacia el objeto B no es otra que el hecho de que el tubo mire al punto B de la glándula. Y que si los espíritus cambiaran su curso y volvieran ese tubo hacia cualquier otro punto de la glándula, como por ejemplo hacia E, las fibras 8, 7, que salen de sus alrededores y van a parar a los músculos de ese brazo, al cambiar asimismo de posición dichas fibras, estrecharían algunos de los poros del cerebro que están hacia D y ensancharían otros, lo cual sería la causa de que los espíritus, al pasar de ahí a los músculos de forma distinta de cómo lo hacen ahora, volvieran al instante el brazo hacia el objeto C como, por el contrario, si alguna otra acción distinta de la de los espíritus que entran por el tubo 8 volviera ese mismo brazo hacia B o hacia C, haría que ese tubo 8 se volviera hacia los puntos B o E de la glándula, de suerte que se formaría la idea de ese movimiento también al mismo tiempo, por lo menos si la atención no estuviera distraída hacia otra cosa, es decir, si a la glándula H no le impidiera alguna otra acción más fuerte volverse hacia 8. Y así, en general, hay que pensar que cada uno de los otros tubitos que están en la superficie interior del cerebro corresponde a cada uno de los otros miembros, y cada uno de los otros puntos de la superficie de la glándula H a cada uno de los lados hacia los cuales pueden volverse esos miembros, de suerte que los movimientos de tales miembros y sus ideas pueden deber su origen recíprocamente los unos a los otros. Y, además, para comprender aquí en todo caso cómo, cuando los dos ojos de esa máquina y los órganos de otros de su varios sentidos están vueltos hacia un mismo objeto, no se forman en su cerebro varias ideas de ese objeto, sino una sola, hay que pensar en que los espíritus salen siempre de los mismos puntos de esa superficie de la glándula H y que, al tender hacia distintos tubos, pueden volver los distintos miembros hacia los mismos objetos, como aquí, donde los espíritus que tienden hacia los tubitos 4,4 y 8 salen únicamente del punto B y vuelven al mismo tiempo los dos ojos y el brazo derecho hacia el objeto B. ¿Os será fácil creer todo esto si, para entender también en qué consiste la idea de la distancia de los objetos, pensáis que, según cómo cambie esta superficie de situación, esos mismos puntos corresponden a lugares tanto más alejados del centro del cerebro o cuanto más cerca están, y tanto más cercanos cuanto más alejados están. Por ejemplo, si el punto B estuviera un poco más retirado hacia atrás de lo que está, se correspondería a un lugar más alejado de lo que está B, y, si estuviera un poco más inclinado hacia adelante, se correspondería a uno más cercano. Y por ello, cuando haya un alma en esa máquina, podrá percibir alguna vez varios objetos por mediación de los mismos órganos, dispuestos de la misma manera y sin que nada cambie, excepto la situación de la glándula H. En este caso, por ejemplo, el alma podrá percibir lo que está en el punto L por mediación de las dos manos que sujetan los dos palos NL y OL, ya que del punto L de la glándula H salen los espíritus que entran en los tubos 7 y 8, a los que responden las dos manos, sin embargo, si esta glándula H estuviera un poco más hacia delante de lo que está, de tal manera que los puntos de su superficie N y O estuvieran en los lugares señalados con I y K, y, por consiguiente, que de ellos salieran los espíritus que van hacia 7 y hacia 8, el alma tendría que percibir lo que está hacia N y hacia O por mediación de las mismas manos y sin que éstas cambiaran en nada. Por lo demás, hay que fijarse en que, cuando la glándula H está inclinada hacia un lado únicamente por la fuerza de los espíritus y sin que contribuyan a ello ni el alma razonable ni los sentidos externos, las ideas que se forman en su superficie no proceden sólo de las desigualdades que se hallan entre las partículas de esos espíritus y que producen la diferencia de caracteres y humores, como ya se ha explicado anteriormente, sino que también proceden de las impresiones de la memoria. Pues si la forma de un objeto particular está impresa de manera mucho más nítida que ninguna otra en el lugar del cerebro hacia el cual justamente está inclinada esta glándula, los espíritus que tienden hacia ese lugar no pueden dejar de recibir también la impresión de esa forma. Y es así como las cosas pasadas vuelven de vez en cuando al pensamiento, como si fuera casualidad, y sin que la memoria sea excitada por algún objeto que afecte a los sentidos. Pero si varias figuras distintas se hayan trazadas en ese mismo lugar del cerebro, y todas ellas casi con la misma perfección, como es lo más frecuente, los espíritus recibirán parte de la impresión de cada una de ellas, en menor o mayor proporción según las distintas superposiciones de sus partes. Y de esta manera se forman las quimeras y los hipogrifos en la imaginación de los que sueñan despiertos, es decir, los que dejan vagar indolentemente aquí y allá su fantasía, sin que la distraigan los objetos externos y sin que la guíe la razón. Pero el efecto de la memoria que aquí me parece más digno de consideración es que, sin que haya ninguna alma en esa máquina, esté, por naturaleza, en disposición de imitar todos los movimientos que hagan en su presencia tanto hombres de verdad como otras máquinas semejantes a ellas. La segunda causa que puede determinar los movimientos de la glándula H es la acción de los objetos al tocar estos los sentidos. Pues es fácil entender que, al ensancharse la abertura de los tubitos 2, 4, 6, por ejemplo, debido a la acción del objeto ABC, los espíritus que desde ese mismo momento empiezan a fluir hacia ellos con mayor libertad y rapidez de lo que lo hacían arrastran tras de sí, un poco, esa glándula y hacen que se incline, si otro factor no se lo impide, y, al cambiar la disposición de sus poros, empieza a llevar mucha mayor cantidad de espíritus de lo que anteriormente llevaba por A, B, E, hacia 2, 4, 6, por lo cual la idea que forman los espíritus adquiere mayor perfección. He aquí el primer efecto en el que debíais fijaros. El segundo consiste en que, mientras la inclinación obligada hacia un lado se impone, ésta impide a la glándula recibir con tanta facilidad las ideas de los objetos que actúan sobre los órganos de los demás sentidos. Como aquí, por ejemplo, mientras que casi todos los espíritus que produce la glándula H salen de los puntos A, B, E, del punto D no salen los suficientes como para formar la idea del objeto D, cuya acción no supongo yo ni tan viva ni tan fuerte como la de ABC. De esta manera entendemos cómo las ideas se estorban unas a otras, de ahí que no podamos estar muy atentos a muchas cosas al mismo tiempo. Hay que recalcar también que a los órganos de los sentidos, en el momento en que los toca un objeto más fuerte que los otros, aunque no estén en la mejor disposición posible para recibir su acción, les basta con la presencia de ese objeto para adquirir la disposición requerida. Así, por ejemplo, si el ojo está en disposición de mirar hacia un lugar bastante alejado, desde el momento en que el objeto ABC, que está bastante cerca, se presenta ante él, insisto en que la acción de ese objeto podrá hacer que el ojo esté enseguida en disposición de mirarlo fijamente. Y para que esto sea más comprensible, tened en cuenta, en primer lugar, la diferencia que hay entre el ojo en disposición de mirar un objeto alejado, como está en la figura 50, y el mismo ojo en disposición de mirar uno más cercano, como en esta figura 51. La diferencia consiste no sólo en que el humor cristalino esté un poco más abovedado y en que las restantes partes del ojo tengan, según la medida de cada una, una disposición distinta en esta figura que en la precedente, sino también en que los tubitos 2, 4, 6 están inclinados hacia un punto más cercano y en que la glándula H se acerca un poco más a ellos y en que la parte de su superficie A, H, está, en proporción, un poco más abovedada o curvada, de tal suerte que, en una y en otra figura. Los espíritus que tienden hacia el tubo 2-bajo salen siempre del punto A, del punto B, los que tienden hacia el tubo 4, y del punto E, los que tienden hacia el tubo 6. Tened en cuenta también que basta con los movimientos de la glándula H para cambiar la situación de esos tubos y, en consecuencia, toda la disposición del ojo, del mismo modo que ya se ha dicho, en general, que puede originar el movimiento de todos los miembros. Pensad a continuación que esos tubos 2, 4, 6 pueden estar tanto más abiertos gracias a la acción del objeto ABC cuanto más en disposición de mirarlos esté el ojo. Pues si todos los rayos que caen sobre el punto 3 proceden, por ejemplo, del objeto B, como ocurre cuando el ojo mira fijamente hacia él, es evidente que sus acciones deben tirar con más fuerza de la fibra 3, 4 que si procedieran en parte de A, en parte de B, en parte de C, como ocurre en cuanto el ojo está en una disposición algo distinta, ya que, entonces sus acciones, al no ser ni tan similares ni estar tan unidas, no pueden ser de ningún modo tan fuertes, e incluso se estorban a menudo. Unas a otras. Sin embargo, esto sólo ocurre en objetos cuyos lineamentos no son ni muy similares ni están muy confundidos, igual que sólo con respecto a ellos el ojo puede distinguir bien la distancia y discernir sus partes, tal como lo he puesto de manifiesto en la dióptrica. Pensad, además, que la glándula H puede ser movida con mucha mayor facilidad hacia el lado hacia el que, al inclinarse, disponga el ojo para recibir con mayor nitidez que ahora la acción del objeto que, de entre todos, actúa con más fuerza, que hacia los lados donde podría provocar lo contrario. Como, por ejemplo, en esa figura 50, donde el ojo está en disposición de mirar un objeto alejado, hace falta una fuerza mucho menor para incitar a la glándula a que se incline un poco más hacia delante de lo que está que para incitarla a que se retire hacia atrás, ya que, al retirarse, haría que el ojo estuviera en una disposición aún menos apta de lo que está para recibir la acción del objeto ABC, que, suponemos, es el más cercano y el que actúa con mayor fuerza sobre él. Y, de este modo, esa glándula haría que los tubitos 2, 4, 6 estuvieran también menos abiertos por causa de esa acción y que los espíritus que salen de los puntos A, B, efluyeran también con menos libertad hacia esos tubos. Sin embargo, si avanzara, haría todo lo contrario, al estar el ojo en mejor disposición para recibir esa acción, los tubitos 2, 4, 6 se abrirían más y, en consecuencia, los espíritus que salen de los puntos U, B, efluirían hacia ellos con mayor libertad, de suerte que, en cuanto la glándula empezara a moverse en esa dirección, aunque mínimamente, el flujo de esos espíritus la arrastraría inmediatamente y no la dejaría detenerse hasta que adquiriera la disposición en que la vemos en la figura. 51 Y el ojo mirara fijamente hacia ese objeto cercano, ABC. De tal modo que sólo queda por deciros la causa del inicio de su movimiento, que no es otra, normalmente, que la fuerza del propio objeto, que, al actuar sobre el órgano de un sentido, aumenta la abertura de alguno de los tubitos que están en la superficie interior del cerebro y hacia los cuales los espíritus se dirigen inmediatamente, a la vez que atraen hacia sí mismos esa glándula, inclinándola hacia ese lado. Pero en el caso de que esos tubos, por otro motivo, estuvieran tanto o más abiertos de cuanto los abre ese objeto, hay que pensar que, como las partículas de los espíritus que fluyen a través de sus ojos son desiguales, la empujan unas veces hacia aquí, unas veces hacia allá, con mucha rapidez y en menos que se guiña un ojo, por todas partes y sin dejarla en reposo ni un solo instante, y si, por casualidad, la empujan primero hacia un lado hacia el que le es difícil inclinarse, la acción de aquellos, que no es en sí demasiado fuerte, tendrá un efecto muy flojo, pero, al contrario, por poco que la empuje, hacia el lado al que ella misma tiende, no dejará de inclinarse inmediatamente hacia ese lado y dispondrá al instante el órgano del sentido de manera que reciba la acción de su objeto con la mayor perfección posible, tal como acabo de explicar. Llevemos, finalmente, los espíritus hasta los nervios y veamos los movimientos que de ellos dependen. Si los tubitos de la superficie interior del cerebro no están más abiertos unos que otros ni de distinta manera y, por consiguiente, esos espíritus no reciben la impresión de ninguna idea en particular, se extienden indistintamente por todas partes y pasan de los poros que están hacia B a los que están hacia C, desde donde las más sutiles de sus partículas se derramarán fuera del cerebro por los poros de la finísima piel que lo envuelve, y lo sobrante, encauzándose hacia D, alcanzará los nervios y los músculos, sin causar allí ningún efecto particular porque se repartirá de manera uniforme. Pero si algunos de los tubos están más o menos abiertos o tan sólo abiertos de distinta manera que los de alrededor, por la acción de los objetos que mueven los sentidos, las fibras que componen la sustancia del cerebro, al estar, en consecuencia, un poco más tensas o más sueltas unas que otras, llevarán los espíritus hacia ciertos lugares de su base y, de ahí, hacia ciertos nervios, con mayor o menor fuerza que hacia los restantes. Y eso será suficiente para causar diversos movimientos en los músculos, tal como se ha explicado ampliamente más arriba. Además, al hacer que concibáis esos movimientos como semejantes a aquellos a los que por naturaleza estamos incitados por causa de las diversas acciones de los objetos que mueven nuestros sentidos, también quiero que consideréis los seis distintos tipos de circunstancias de los cuales dependen. La primera es el lugar de donde procede la acción que abre alguno de los tubitos por los que entran, primero, los espíritus. La segunda consiste en la fuerza y demás cualidades de esa acción. La tercera, en la disposición de las fibras que componen la sustancia del cerebro. La cuarta, en la fuerza desigual que pueden tener las partículas de los espíritus. La quinta, en las distintas posiciones de los miembros exteriores. La sexta, en el encuentro de varias acciones que mueven al mismo tiempo los sentidos. Por lo que atañe al lugar de donde procede la acción, ya sabemos que, si el objeto ABC, por ejemplo, actuara sobre otro sentido que no fuera el de la vista, abriría, en la superficie interior del cerebro, unos tubitos distintos de los que están señalados con 2, 4, 6. Y sabemos que, si ese objeto estuviera más cerca o más lejos o situado, con respecto al ojo, de manera distinta de cómo está, podría abrir realmente esos mismos tubos, pero tendrían estos que estar situados de manera distinta de cómo están y, por consiguiente, recibirían espíritus de otros puntos de la glándula que no son los señalados con A, H, E y los llevarían hacia lugares que no fueran ABC, a donde los llevan ahora, y así con todos los demás. En cuanto a las distintas cualidades de la acción que abre dichos tubitos, sabemos también que, según sean las acciones, la abertura es distinta, y recordemos que esto basta para cambiar el recorrido de los espíritus en el cerebro. Así, por ejemplo, si el objeto ABC es rojo, es decir, si actúa sobre el ojo 1,3, 5 de la manera que, según he dicho más arriba, se requiere para percibir el color rojo, y tiene, además, la forma de una manzana o de otra fruta, hay que pensar que abrirá los tubos 2, 4, 6 de un modo particular, que será la causa de que las partes del cerebro que están hacia N estén presionadas una contra otra, y que las que están hacia A o retrocedan unas por causa de otras, un poco más que de costumbre, de suerte. Que los espíritus que entren por los tubos 2, 4, 6 discurrirán por o hacia P. Y si el objeto ABC tuviera otro color, u otra forma, no serían precisamente las fibras que están hacia N o hacia A o las que harían tomar otro recorrido a los espíritus que entran por 2, 4, 6, sino algunas otras fibras de su alrededor. Y si el calor del fuego A, cercano a la mano B, solo fuera débil, tendríamos que pensar que la manera en que abriera el tubo 7 sería la causa de que las partes del cerebro que están hacia N se comprimieran y las que están hacia O se ensancharan un poco más de lo habitual y así los espíritus procedentes del tubo 7 irían de N hacia P por O. Pero supongamos que ese fuego quema la mano, entonces tenemos que pensar que su acción abre de tal manera el tubo 7 que los espíritus que entran en él tienen tal fuerza que pasan en línea recta más allá de N, es decir, hasta O y R, donde empujan hacia delante las partes del cerebro que se encuentran en su recorrido y las aprietan de tal manera que ellos, por culpa de esas partes, son empujados y desviados hacia S, y así todos los demás. En cuanto a la disposición de las fibras que componen la sustancia del cerebro, puede ser adquirida o natural, y como la adquirida depende de todas las demás circunstancias que cambian el recorrido de los espíritus me será más fácil explicarla más adelante. Pero, a fin de que os diga en qué consiste la natural, debéis saber que Dios, al formar esas pequeñas fibras, las ha dispuesto de tal manera que los pasos que ha dejado entre ellas llevan los espíritus, movidos por una acción particular, hacia todos los nervios a donde deben ir, para provocar en esta máquina los mismos movimientos que una acción semejante podría provocar en nosotros, siguiendo los instintos de nuestra naturaleza. Como aquí, por ejemplo, donde el fuego a quema la mano ve y es la causa de que los espíritus que entran en el tubo siete tiendan hacia O, esos espíritus encuentran ahí dos poros o pasos principales or, os, uno de los cuales, a saber, or, los lleva a todos los nervios que sirven para mover los miembros externos de la manera requerida para evitar la fuerza de esa acción, por ejemplo, a los que llevan a retirar la mano o el brazo o todo el cuerpo y a volver la cabeza y los ojos hacia ese fuego para ver con mayor claridad lo que hay que hacer para resguardarse de él. Por el otro, os, los espíritus van a todos los nervios que son causa de movimientos internos parecidos a los que, en nosotros, resultan del dolor, como a los que encogen el corazón, perturban el hígado y otros similares. Y van también a los que pueden ser causa de movimientos externos que atestiguan el dolor, como a los que provocan las lágrimas, arrugan la frente y las mejillas y disponen la voz para gritar. Si, por el contrario, la mano B estuviera muy fría y el fuego a la calentara con moderación y sin quemarla, sería la causa de que esos mismos espíritus que entran por el tubo 7 ya no se dirigieran hacia O y R, sino hacia O y P, donde encontrarían de nuevo los poros dispuestos a llevarlos a todos los nervios que sirven para los movimientos adecuados a esta acción. Y tened en cuenta que he prestado especial atención a los dos poros orios para mostrar que casi siempre de una misma acción surgen dos tipos de movimientos, a saber, los externos, que sirven para alcanzar las cosas deseables o evitar las nocivas, y los internos, a los que se da comúnmente el nombre de pasiones, que sirven para que el corazón, el hígado y todos los demás órganos de los que pueden depender el temperamento de la sangre y también el de los espíritus estén dispuestos de tal modo. Que los espíritus que nacen entonces sean aptos para provocar los movimientos externos que, en consecuencia, deben producirse. Pues, si suponemos que las distintas cualidades de esos espíritus constituyen una de las circunstancias que sirven para cambiar su recorrido, tal como lo explicaré enseguida, es lícito pensar que si, por ejemplo, se trata de evitar un mal cualquiera por la fuerza, venciéndolo o rechazándolo, a lo que inclina la pasión de la barra va, los espíritus estarán desigualmente agitados y serán más fuertes que de costumbre, y, por el contrario, esos espíritus deben ser menos abundantes y menos fuertes, si. se debe evitar ese mal esquivándolo o soportándolo con paciencia, a lo que inclina la pasión del miedo, y, para este efecto, el corazón tiene que encogerse entonces como para no gastarlos y reservarlos para futuras necesidades, y por esta podéis juzgar las demás pasiones. En cuanto a los demás movimientos externos que no sirven para evitar el mal o seguir el bien, sino únicamente para atestiguar las pasiones, como son los movimientos de reír o llorar, sólo se producen en momentos propicios y porque los nervios por donde deben entrar los espíritus que los provocan nacen muy cerca de aquellos por donde entran los espíritus para provocar las pasiones, tal como nos lo demuestra la anatomía. Pero todavía no os he demostrado cómo las distintas cualidades de los espíritus tienen, a veces, la capacidad de cambiar la dirección de su recorrido, lo cual ocurre sobre todo cuando, desde otras partes, no son influidas por nada o sólo en muy escasa medida. Como, si los nervios del estómago se agitan del modo en que, según he dicho más arriba, deben agitarse para producir la sensación de hambre y en ese momento no se presenta a ningún sentido ni tampoco a la memoria nada que parezca idóneo para comer, los espíritus que esta acción haga entrar en el cerebro por los tubos 8 se dirigirán a un lugar donde encontrarán varios poros dispuestos para llevarlos indistintamente a todos los nervios que pueden servir para la búsqueda o la persecución de un objeto, de manera que la desigualdad de sus partículas será la única causa de que dirijan su recorrido hacia unos nervios y no hacia otros. Y si ocurre que las más fuertes de esas partículas son las que ahora tienden a fluir hacia ciertos nervios y las que poco después tenderán hacia los contrarios, eso hará que esa máquina imite los movimientos que se ven en nosotros cuando vacilamos o dudamos por algo. De la misma manera, si la acción del fuego A está entre las que llevan los espíritus hacia R y las que los llevan hacia P, es decir, entre las que causan dolor y las que causan placer, es fácil entender que las desigualdades que hay en esos espíritus bastarán para dirigirlos hacia uno u otro lugar, por eso, a menudo, una misma acción nos resulta agradable cuando estamos de buen humor y nos disgusta cuando estamos tristes y malhumorados. Y podéis deducir de esto la razón de todo lo que he dicho más arriba sobre los humores e inclinaciones, tanto naturales como adquiridas, que dependen de la diferencia en los espíritus. Por lo que atañe a las distintas posiciones de los miembros exteriores, sólo hay que recordar que son ellas las que cambian la posición de los poros que llevan, inmediatamente, los espíritus a los nervios, de tal suerte que, por ejemplo, si la cabeza estuviera vuelta hacia del lado izquierdo, cuando el fuego A quema la mano B, y no como lo está en este momento hacia la derecha, los espíritus irían, tal como lo hacen ahora, del 7 hacia N, después hacia O, y, de ahí, hacia R y S, pero desde R, los espíritus en lugar de ir hacia X, por donde supongo que deben pasar para enderezar la cabeza que está vuelta hacia la mano derecha, irían hacia Z, por donde supongo que deben entrar para enderezarla cuando está vuelta hacia la izquierda, sobre todo porque, si la situación de esta cabeza, que es, en ese momento, causa de que las fibras de la sustancia del cerebro que están hacia X estén mucho más sueltas y sean más fáciles de separar entre sí que las que están hacia Z, se cambiara, haría que, al contrario. Las que están hacia Z estuvieran más sueltas y las que están hacia X muy tensas y apretadas. Así, para entender cómo una única acción, sin ningún cambio, puede mover ahora un pie de esta máquina, ahora otro, tal como lo requiere el andar, basta con pensar que los espíritus pasan por un único poro, cuyo extremo está dispuesto de distinto modo y los lleva hacia nervios distintos cuando está adelantado el pie izquierdo y cuando lo está el derecho. Y se puede aplicar todo lo que acabo de decir a la respiración y a los demás movimientos que no dependen, normalmente, de ninguna idea, y digo normalmente porque alguna vez pueden depender de alguna. Ahora que creo haber explicado suficientemente todas las funciones del estado de vigilia, me quedan muy pocas cosas por decir con respecto al sueño, pues, en primer lugar, basta con echar un vistazo a esta figura quinto bis y ver cómo las fibras de D, que van a parar a los nervios, están sueltas y apretadas para entender cómo, cuando esta máquina representa el cuerpo de un hombre que duerme, las acciones de los objetos externos no pueden, en su mayoría, llegar hasta el cerebro para ser allí. Percibidas y los espíritus que están en el cerebro no pueden, a su vez, llegar hasta los miembros externos para moverlos, estos son los dos efectos principales del sueño. Por lo que atañe a los sueños, dependen, en parte, de la fuerza desigual que tendrán los espíritus al salir de la glándula H y, en parte, de las impresiones que se hallan en la memoria, de suerte que no difieren en nada de esa ideas que, como ya he dicho más arriba, se forman alguna vez en la imaginación de los que sueñan despiertos, excepto en que las imágenes que se forman durante el sueño pueden ser mucho más nítidas y más vivas que las que se forman en estado de vigilia. Y la razón está en que una misma fuerza puede abrir más los tubitos como 2, 4, 6, y los poros como A, B, C, que sirven para formar esas imágenes, cuando las partes del cerebro que los rodean están sueltas y distendidas, tal como vemos en esta figura 50 bis, que cuando están tensas, tal como podéis ver en las figuras anteriores. Y por esta misma razón, si, por casualidad, la acción de algún objeto que toca los sentidos pasa hasta el cerebro durante el sueño, no formará en él la misma idea que formaría durante el estado de vigilia, sino otra más nítida y perceptible, como, a veces, mientras dormimos, si nos pica un mosquito, soñamos que nos han pinchado con una espada, si no estamos del todo tapados, nos imaginamos totalmente desnudos, y, si estamos demasiado tapados, pensamos que nos aplasta una montaña. Por lo demás, durante el sueño, como la sustancia del cerebro está descansando, tiene tiempo para nutrirse y reconstituirse al ser humedecida por la sangre que contienen las pequeñas venas o pequeñas arterias que aparecen en su superficie exterior, de tal manera que, al cabo de un rato, sus poros se han estrechado y los espíritus necesitan menos fuerza que antes para mantenerla completamente tensa, al igual que el viento no requiere la misma fuerza para inflar las velas de una nave cuando están mojadas que cuando están secas. Y, en ese tiempo, esos espíritus se hacen tanto más fuertes cuanto la sangre que los produce se ha purificado al pasar y volver a pasar varias veces por el corazón, tal como lo hemos señalado anteriormente. Y como consecuencia de ello, esta máquina se despertará por sí misma de manera natural cuando haya dormido suficientemente y, por el contrario, se volverá a dormir después de estar despierta largo tiempo, debido a que durante ese estado de vigilia la sustancia de su cerebro se ha resecado y sus poros se han ido ensanchando por la acción continua de los espíritus, y debido a que, al mismo tiempo, si come, tal como hace infaliblemente de vez en cuando, si puede encontrar algo que comer, ya que el hambre la empuja a ello, el jugo de los alimentos se mezcla con su sangre, la vuelve más espesa y, en consecuencia, se generan menos espíritus. No me detendré en deciros cómo el ruido, el dolor y las demás acciones que mueven con mucha fuerza las panes interiores de su cerebro, por mediación de los órganos de sus sentidos, y cómo la alegría, la ira y las demás pasiones que agitan fuertemente sus espíritus y cómo la sequedad del aire, que vuelve su sangre más sutil, y otras cosas semejantes pueden impedir que duerma. Tampoco me detendré en explicaros cómo, por el contrario, el silencio, la tristeza, la humedad del aire y cosas semejantes provocan su sueño, ni cómo una gran pérdida de sangre, un ayuno excesivo, beber en demasía y otros excesos semejantes, que llevan en sí algo que aumenta y algo que disminuye la fuerza de sus espíritus, pueden, según el temperamento de la máquina, mantenerla despierta demasiado tiempo o hacer que duerma demasiado, ni cómo, por velar demasiado, su cerebro se puede debilitar. Y, por dormir demasiado, entorpecer y, por ese motivo, volverse como el de un hombre insensato o el de un estúpido, ni un sinnúmero de cosas semejantes, sobre todo porque me parece que se pueden deducir con bastante facilidad de las ya explicadas. Por otra parte, antes de pasar a la descripción del alma racional, quiero que reflexionéis un poco sobre todo lo que acabo de decir acerca de esta máquina y que toméis en consideración, en primer lugar, que no he supuesto en ella ningún órgano ni ningún resorte que no esté hecho de tal manera que no podamos persuadirnos fácilmente de que existen unos semejantes tanto en nosotros como en varios animales irracionales. Ya que, aquellos que pueden ser claramente percibidos por la vista han sido señalados por los anatomistas, y, en cuanto a lo que yo he dicho sobre el modo en que las arterias llevan los espíritus al interior de la cabeza y sobre la diferencia que hay entre la superficie interna del cerebro y el centro de su sustancia, también podréis ver a simple vista bastantes indicios para no dudar de ello, si miráis con un poco de detenimiento. Tampoco podréis dudar de esas pequeñas puertas o válvulas que he colocado en los nervios, en las entradas de cada músculo, si reparáis en que la naturaleza las ha formado, por lo común, en todos los lugares de nuestros cuerpos por donde entra, normalmente, alguna materia que quizá vuelva a salir, como en las entradas del corazón, de la vesícula biliar, de la garganta, de los intestinos más gruesos, y en las divisiones principales de todas las venas. Tampoco podréis imaginar nada tan verosímil referente al cerebro como el decir que está compuesto por muchas fibras entrelazadas de distintas maneras, ya que todas las pieles y todas las carnes aparecen así compuestas por varias hebras o fibras, lo mismo que observamos en todas las plantas, de tal manera que se trata de una propiedad que parece común a todos los cuerpos que pueden crecer y nutrirse por la unión y el encadenamiento de las pequeñas partículas de los demás cuerpos. Finalmente, por lo que se refiere a las cosas que yo he supuesto y que no pueden ser percibidas por ningún sentido, son todas tan sencillas y tan comunes e incluso tan reducidas en número que, si las comparáis con la composición variada y el maravilloso artificio que aparece en la estructura de los órganos visibles, tendréis más motivo para pensar que he omitido varios que están en nosotros que para pensar que he supuesto alguno que no esté. Y el que sepa que la naturaleza actúa siempre con los medios más fáciles y más sencillos que existen juzgará imposible encontrar otros más semejantes a los que ella emplea que los que yo he propuesto aquí. A continuación deseo que consideréis que todas las funciones que yo he atribuido a esta máquina, como la digestión de los alimentos, el latido del corazón y de las arterias, la nutrición y el crecimiento de los miembros, la respiración, el estado de vigilia y el sueño, la percepción de la luz, de los sonidos, de los olores, de los sabores, del calor y de todas las demás cualidades en los órganos de los sentidos externos, la impresión de las ideas de todas estas cualidades en el órgano del sentido común y de la imaginación, la retención o huellas de esas ideas en la memoria, los movimientos internos de los apetitos e inclinaciones o pasiones, y, finalmente, los movimientos externos de todos los miembros, que siguen con tanta precisión tanto acciones de los objetos que presentan a los sentidos, como pasiones e impresiones que se hallan en la memoria, imitan con la mayor perfección posible las acciones de un hombre de verdad. Repito, deseo que consideréis que esas funciones son todas por naturaleza consecuencia de la disposición de sus órganos, y sólo de ella, como ni más ni menos resultan de la disposición de sus contrapesos y de sus ruedas los movimientos de un reloj o de otro autómata, de tal manera que no hay que concebir en la máquina, en relación con sus funciones, ninguna alma vegetativa ni sensitiva ni ningún otro principio de movimiento ni de vida que no sean su sangre ni sus espíritus agitados por el calor. Del fuego que arde continuamente en su corazón y que no es de naturaleza distinta de la de los fuegos que están en los cuerpos no animados. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces.